Muchísimas gracias por haber venido, teniendo en cuenta que ha habido lluvia, nieve. La verdad es que a las 4 menos 5 estábamos un poco desesperanzados porque había como 3 personas aquí. Pero bueno, me alegro que al final tengamos casi completa la sala y estoy convencido de que se llenará al final. Os hemos dejado a todos una hojita. Bueno, es simplemente algo participativo para que pongáis las preguntas que vamos a lanzar luego a la mesa directamente. No pongáis tampoco nada que no se pueda preguntar porque las vamos a leer una a una y se las vamos a preguntar directamente a los componentes de la mesa. Un par de cosillas también que os quería comentar. Aquí veo mucho perfil técnico. Estoy seguro de que alguno habéis venido a los talleres. No sé si podéis levantar la mano los que ya conociérais esta iniciativa. Uno, dos... Realmente... Sebas, tú no vale. Esta es la primera vez que lo hacemos en formato de debate, mesa redonda. Esto es una iniciativa que hizo la empresa STR a mediados más o menos del año pasado, con el objetivo de compartir conocimiento y más para perfil técnico. Pero bueno, ha tenido muy buena acogida y hemos decidido hacer este evento y hacerlo más orientado a negocio y para un aforo, pues, el doble, el triple de grande. En los cursos hay como 15 o 20 personas. Aquí yo creo que rondaremos los 60 o así. O sea que muchísimas gracias por venir. Escribir las preguntas. Os he dejado también tiempo para que pusierais cualquier cosa que queráis comentar en el hashtag STR Lab. Y, por supuesto, agradecer al Madrid International Lab que nos ha cedido la sala. Os va a comentar también Emilio, pues, bueno, un poquito dónde estamos. Para los que no conozcáis cuál es este edificio, qué es lo que hace. Y ya vamos a empezar, vamos, en cinco minutos con la charla de Jesús Velayos, que va a hacer una introducción. Pero primero, pues, vamos a dejar a Emilio que nos diga unas palabras también y agradecerle que nos haya dejado este espacio. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Bueno, no he venido a escucharme a mí, sino a Jesús y a la mesa. Mi nombre es Emilio Martínez, trabajo para Madrid Emprende. Creo que Madrid Emprende lo conocéis todos. Es la Agencia de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Madrid, que es básicamente la principal herramienta municipal de apoyos a emprendedores. Entre vosotros hay varias empresas que están alojadas en nuestra red de Iberos, que es el principal instrumento de apoyo municipal. Y nada, solo quería presentaros el edificio en el cual estamos, el Madrid International Lab. El nombre no es Baladí, ya que este edificio es del siglo XIX y en aquel entonces se luchaba contra enfermedades de la época y ahora desde aquí intentamos luchar contra enfermedades como el paro, la crisis económica. Lo que queremos es alojar en un único espacio todos los agentes internacionales con los que contamos en Madrid Emprende. Tenemos un espacio para empresas extranjeras, un espacio para emprendedores extranjeros y la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, que recientemente ha mudado su sede europea de París a Madrid. En fin, cualquier evento internacional o cualquier evento de carácter global que se realice en la Ciudad de Madrid, aquí el Madrid International Lab tiene un espacio, como el evento hoy de S3 Sistemas. Gracias a la organización, gracias a vosotros por venir y espero que sea una jornada aprovechosa e interesante. Bueno, pues ya sin más, que estas presentaciones tampoco hay que extenderse mucho, vamos a dar paso a Jesús Belayos. Lo que va a hacer es prácticamente una introducción de todo el tema de arquitectura y escalabilidad de sistemas, que es de lo que vamos a tratar. Es una persona que lleva un montón de años dedicándose a esto, así que creo que va a ser interesante para meternos ya en harina y va a tener mucha más chicha que cualquier presentación. Así que, oye, Chechu. Bueno, le podéis llamar Chechu, Jesús Belayos, pero Chechu para las preguntas también, si queréis escribirlo en la tarjeta alguna dirigida a él directamente. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Y como os han comentado, yo soy Jesús Belayos, me podéis llamar Chechu. Hoy vamos a hacer un evento un poco distinto a lo que han sido los talleres, los que los conocéis. Los talleres son puramente técnicos, donde tocamos chicha, como me lo digo, y enredamos mucho. Hoy es un poco más orientado a negocio y a ver de manera global, desde el punto de vista de negocio, la parte técnica. Yo lo único que voy a hacer hoy ahora mismo es una introducción de las cosas que debemos de hablar en la mesa redonda, en el debate, para que sepáis por dónde orientar las preguntas y demás. No voy a entrar en detalle en nada concreto, simplemente es unas pequeñas puntualizaciones sobre las diferentes cosas que intervienen en la parte de infraestructura, arquitectura, administración de sistemas y demás, sobre todo en una startup, desde que comienza hasta que pasa a un punto incluso de internacionalización. Lo primero que vemos aquí es que en una startup, a nivel tecnológico, normalmente es necesario tener diferentes entornos y cada uno de ellos depende de la fase en la que estemos. En una fase inicial, lógicamente los entornos que necesitamos son los propios de los programadores, estamos en una fase donde tenemos una idea, estamos empezando a desarrollar y tenemos que tener el entorno de los programadores, un entorno de pruebas, que puede ser cualquier PC que tengamos por ahí perdido, para poder poner en común las cosas y demás. Respecto a herramientas, yo siempre creo que hay que partir desde el momento cero con un control de versiones, ya sea subversion, hit, mercurial, cualquiera, pero que haya un control de versiones. Es muy común empezar a desarrollar sin control de versiones. Luego, cuando pasa el tiempo, se echa en falta. Y lógicamente con backups. Respecto a AppTime, que requerimos en este momento, es indiferente y el que marca es AppTime son los propios programadores para poder trabajar de manera correcta. Luego pasamos a una fase alfa, donde ya tenemos un producto mínimo, normalmente, y ya requerimos un servidor que ponga aquí entre interrogaciones de producción. ¿Por qué entre interrogaciones? Porque depende de cuánto alfa sea nuestro producto, de cuánto sea de prueba y cuánto ya sea real, a si debe de ser de producción o no. Aquí, como ya tenemos un mínimo de producción, tenemos que añadir, además al control de versiones y a los backups, un sistema de monitorización. Este sistema de monitorización lo que nos tiene que dar es, por un lado, avisarnos y comprobar que todo funciona y, por otro lado, nos permite analizar que ese desarrollo que estamos haciendo funciona bien, escala bien, por dónde va peor, dónde va mejor, etc. Y respecto a AppTime, aquí depende un poco, igualmente, de cuánto de alfa es nuestro producto en ese momento. Si ya tenemos clientes, tendrá que tener un AppTime mayor que si no. Cuando ya tenemos una fase beta, se supone que ya tenemos un producto real, donde ya va a haber clientes, por lo menos, en modo prueba y demás, este servidor de producción lo convertimos ya en una plataforma de producción. ¿Por qué digo plataforma? Porque puede ser un servidor o pueden ser N, y pueden ser muchas más cosas además de un servidor. Una recomendación siempre es tener una plataforma de preproducción. Es muy común, igualmente, tener los dos entornos, preproducción y producción, en el mismo servidor. Esto, a la gala, lógicamente, da problemas, porque en preproducción se prueban cosas, y esas cosas pueden fallar y pueden afectar a la producción. La monitorización aquí la mantenemos igual que antes, pero aquí ya sí que es importante tener una monitorización que nos permita analizar performance, que nos permita analizar si existe algún problema, por ejemplo, en los accesos a base de datos, si hay algún problema en la escalabilidad, en tamaño de ficheros, en cualquier otra cosa. No solo la monitorización de que las cosas funcionan, sino que nos permita analizar, hacer análisis, no sé si, no llegaría a ser análisis forense, pero sí análisis a posteriori de unas pruebas que hagamos, o de cualquier otra cosa, o del funcionamiento diario de la propia plataforma. El uptime aquí ya tendrá que ser el máximo que podamos permitir desde el punto de vista de negocio. ¿Por qué digo el máximo que podamos permitir desde el punto de vista de negocio? Porque no siempre nos tenemos que obfuscar con el tema de decir yo quiero un 99,9999 uptime. A lo mejor, por la fase en la que estás, te puedes permitir 3 horas de caída en tu servicio. ¿Por qué? Porque tener un 99,99% es caro y requiere una serie de cosas. Posteriormente, pasamos ya a una fase de negocio, donde ya el producto es un producto real, donde tenemos clientes que están pagando por ello, posiblemente, o que generan negocio de alguna manera. Mantenemos igualmente una plataforma de producción y una plataforma de producción. La monitorización, backups y control de versiones seguiría igual. Y aquí ya sí que el uptime no le va a marcar nadie más que el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un producto que me está generando negocio real y que facturo cada dos horas, o me generan un negocio de 10.000 euros, pues lógicamente tenerlo dos horas parados son 20.000 euros. Eso es lo que tengo que valorar para saber si incremento o no incremento mi arquitectura, mi plataforma, para mejorar ese uptime. Y por último, si estamos en una fase ya de internacionalización, pues hacemos uso de lo que llamamos sistemas de redes de distribución de contenidos, los sistemas CDN, o de sistemas distribuidos, cloud computing y demás, para poder llegar a las diferentes zonas en las que nos estamos implantando de manera más rápida, más cercana y de manera local. Aquí el uptime, igualmente que en la fase anterior, lo va a marcar el negocio, pero con una pequeña diferencia. Y es que a lo mejor si hemos empezado implantando en España y ya tenemos un negocio importante en España y estamos lanzando en Argentina, por decir algo, el uptime que yo requiero en Argentina, si estoy empezando no es el mismo, a lo mejor estoy en una fase beta, como me pasaba anteriormente en España. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Respecto a tecnologías, yo soy de la idea de que la tecnología como tal puede ser buena cualquiera de ellas si las cosas se hacen bien. Entonces, respecto a lenguajes, pues PHP, Java, Python, Ruby, .NET, cualquier otro. Dependerá un poco del equipo técnico como vamos a ver ahora. Control de versiones, Subversion, HIT, Mercurial, lo mismo. Hay muchas herramientas para gestión de proyectos, en sistemas operativos, bueno, tenemos Linux, tenemos Solaris, tenemos Windows, tenemos PSD. Aquí yo creo que sí que sobre todo a nivel de startups está claro que lo predominante es Linux, Linux, tanto por tema económico como por las posibilidades que ofrece. Servidores web, pues Apache, Nilsk, que estará muy de moda, Cherokee, Internet Information Server, dependerá un poco de la tecnología que hayamos elegido. Lógicamente, dependiendo de lo compleja que sea nuestra arquitectura, nuestra infraestructura, podremos tener incluso varios de ellos en cada una de las pilas. Bases de datos, si requerimos no se cuel, herramientas para controlar la alta disponibilidad, como Herbit, Facemaker, Haproxy, sistemas de colas, si nuestra arquitectura lo requiere, nuestro producto, sistemas para tener caché de objetos y acelerar la carga de las páginas o la generación de contenido, y sistemas de caché de recursos, nuevamente web, contenido estático, imágenes, javascript, etc. Bueno, aquí tenéis un montón de posibilidades. Al final, ¿qué es lo importante? No es tanto qué tecnología elijamos, sino que lo elijamos adecuadamente, que no sea determinante, es decir, que por haber elegido una tecnología concreta, no nos ciñamos a algo, y que haya consenso, que haya consenso entre las diferentes partes que intervienen en el desarrollo y en la gestión de una plataforma. El CTO, que normalmente va al punto de vista también un poco de la parte de negocio, ya que es el que tiene contacto con el CEO, el CFO y demás. La gente de la administración de sistemas puros, los isadmins, y la gente de desarrollo. Esto es un poco lo que ahora está de moda con la cultura DevOps, que es que todos trabajan un poco en conjunto y no los isadmins por un lado, no me cuentes películas, tú que eres de desarrollo, el de desarrollo le da igual el performance, etcétera, etcétera. Hay que trabajar un poco en conjunto y sobre todo lo que os decía, que la tecnología no limite las calidades. Aquí un caso que nosotros nos hemos encontrado por elegir un desarrollo concreto, pues hay un producto que no puede escalar más que de manera vertical porque la aplicación requiere que el servidor de base de datos esté en el mismo host físico que la parte de la aplicación. Eso hoy en día no tiene ningún sentido, pero nos lo encontramos. Y ahí están teniendo un límite establecido por la tecnología. Respecto a infraestructura, lo primero que tenemos que saber es que hay una ley que dice que las cosas se rompen. Entonces, cuando decidimos qué infraestructura vamos a utilizar, lo tenemos que tener en cuenta porque antes o después se va a romper. Un ejemplo que yo conozco, importante, que surgió es una tienda de flores online, un comercio electrónico online de flores. se rompió el día de antes de San Valentín, además tuvieron un problema gordo y claro, el día de antes de San Valentín por la tarde y el mismo día de San Valentín pues tuvieron la tienda caída. Es el día que más facturan al año con diferencia posiblemente. La infraestructura la podemos tener en casa. Cuando digo en casa no quiere decir que tengamos que tener los RAC en nuestra oficina, sino que yo puedo contratar mi RAC y gestionármelo entero, o incluso conozco a clientes que tienen su infraestructura en las oficinas o externalizarlo. Es lo más habitual de manera que no me preocupo por ciertas cosas como que se rompe un disco o la conexión de red. Y podemos utilizar servidores, lo que han sido servidores dedicados siempre, servidores virtuales o tirar por lo más novedoso que está tan de moda del cloud computing. Ambas cosas tienen ventajas, ambas cosas tienen inconvenientes, evidentemente. Lo único que tenemos que tener claro es que hay que utilizar una cosa u otra en función de nuestros requisitos y que tampoco son cosas que no se pueden utilizar a la vez, son complementarias. Dependiendo de para qué y cómo puedo utilizarlas de manera complementaria. Respecto a la arquitectura, repetimos lo mismo de antes. Tenemos que pensar en que las cosas se pueden romper y si yo requiero un acta muy alto tengo que tener las cosas redundadas y preparadas para prever esas roturas y que no me afecten al negocio. Normalmente podemos partir al principio de un solo servidor. Aquí hay un servidor normal, pero bueno, podría ser un servidor virtual, una instancia de cloud computing, cualquier cosa. Y podemos ir escalando. Inicialmente, lo más sencillo sería montar lo que se llama un activo pasivo, de manera que el servidor activo es el que ofrece el servicio normalmente y tenemos un servidor de respaldo que normalmente está ahí parado esperando a que algo ocurra para que en caso de que eso ocurra algo malo o no tiene por qué, puede ser una ventana de trabajo para una actualización, etc. Pasemos al servidor pasivo. Luego, si seguimos escalando, lo siguiente que podemos hacer es separar servicios en diferentes servidores. Aquí, no sé, esta transparencia creo que no la veréis muy bien, pero bueno, tenemos el servicio web o de aplicaciones, el servicio de base de datos, un servicio de caché, la monitorización, o incluso hay servicios que a lo mejor nos interesa externalizar y podemos sacarlos fuera. El almacenamiento, de manera que no solo escalamos de manera completa con todo el stack que tiene nuestra plataforma, nuestro producto, sino que podemos ir separando diferentes tecnologías que intervienen en el conjunto del stack. Por último, ya, el tema es el balanceo. El siguiente escalado sería el balanceo. Bueno, aquí en los dibujos tenéis servidores, pero lógicamente esto es extrapolable a cloud, a virtuales, etc. En el balanceador lo que tenemos es un nuevo componente intermedio que lo que va a hacer es repartir la carga entre los diferentes nodos. Si queremos mantener la alta disponibilidad que teníamos anteriormente, lógicamente también tiene que estar redundado y no es incompatible con lo que hemos visto anteriormente de separar servicios y demás. Es decir, todo esto se puede aplicar a cada una de las capas que tenga nuestra arquitectura. Y ya en el último paso, si vamos a hacer internacionalización y necesitamos tener una distribución geográfica y demás, pues bueno, aquí tenéis el mapa actual de Amazon, por ejemplo, Amazon Web Service, con sus ubicaciones, lo que nos permite tener servidores en diferentes ubicaciones geográficas para servir contenido de manera más local, más rápida. Y esto es el mapa de CDN77, que es un CDN, un Content Delivery Network, que existe, una de tantas empresas, igual tiene toda su distribución, de manera que podamos llegar más rápido y más de manera local a los diferentes clientes que tengamos repartidos por toda la geografía, donde nos estemos implantando. Por ejemplo, CDN, que es lo que os pone aquí, funciona a nivel de caché. Al final funciona como si fuera una caché nuestra y es bastante sencillo de implementar. Con Amazon, pues hay diferentes soluciones y con otros proveedores que hay, multitud, pues otros tantos. Respecto a la administración de sistemas, estamos hablando de una startup de internet, normalmente. Internet funciona 24 horas, 24 por 7, y lo tenemos que tener en cuenta. No quiere decir que cualquier startup desde el momento en que nace requiera un 24 por 7, es lo que hemos dicho antes. Hay productos o negocios online que pueden estar perfectamente una mañana caída y no pasa nada. Pero sí lo tenemos que tener en mente cuando empezamos a prever las cosas. Sobre todo una vez que ya estamos en la fase de venta y sobre todo cuando estamos en la fase de negocio, debemos de pensar en este 24 por 7 en la medida que nuestro negocio lo requiera. Igual que decíamos en la infraestructura, el SISAMIL lo podemos tener dentro de casa y lo podemos tener fuera, externalizado. Si lo tenemos dentro de casa, normalmente tenemos una cercanía con el equipo de administración, pero el coste, sobre todo si queremos dar ese 24 por 7 que decíamos, puede ser muy alto. Si lo externalizamos, lo que tenemos que buscar es una empresa que nos permita en cierta manera, nunca va a ser igual, mantener esto que decíamos al principio de la cultura DevOps para que conozcan el desarrollo, cuál es el producto y demás y no se ciñan simplemente a levantar servicio web, levantar servicio de servidor Java, lo que sea. Otra de las cosas importantes de la administración, yo la aprendí, esta frase me lo dijeron en un curso de marketing, me decían que lo que no se puede medir no se controla. Esto es lo mismo en la administración de sistemas y lo que no se monitoriza no se controla. Entonces, es muy importante monitorizar. ¿Y qué tenemos que monitorizar? Pues tenemos que monitorizar todo, básicamente. ¿Vale? El hardware, nosotros nos encontramos con muchos clientes que tienen un RAID hardware, por ejemplo, de discos, pero no saben si realmente el RAID está funcionando o si uno de los discos está roto. Los servicios que forman el stack de mi arquitectura. Comprobar que los backups se realizan. ¿Vale? Es muy común. No, yo tengo backups, pero ¿sabes si están haciendo? No, supongo que sí. ¿Vale? La red, que funciona. El tema de performance, ¿vale? Es decir, tener medidas con un histórico que nos permita analizar desde el punto de vista de escalado, de crecimiento y demás, que todo está funcionando y por donde tenemos que ir mejorando o si son muy buenos, pues nada, que todo funciona muy bien. Igualmente, si tenemos APIs de terceros, por ejemplo, utilizamos servicios de terceros que hemos externalizado algunos servicios, pues comprobar que efectivamente esos servicios están funcionando si realmente es algo importante dentro de mi arquitectura. Además, hay que monitorizar la monitorización. ¿Vale? Esto es recursivo. Lógicamente, en algún momento hay que poner el tope y dejar de hacer la recursión. Pero si yo tengo una monitorización muy bien montada y resulta que los sistemas que monitorizan están caídos, pues no me vale de nada. ¿Vale? Entonces, al menos una mínima monitorización que nos diga que está funcionando y si no, pues replicarla. Eso ya en cada infraestructura, pues es decir. Y en resumen, pues todo. Hay que monitorizarlo. Por último, bueno, ahí encontré esta presentación de Paul Hammond. Paul Hammond es de Typekit, de Flickart, etcétera. La tenéis aquí enlazada. Luego publicaremos esta presentación como he hecho en el resto de los talleres. y él destaca cuatro puntos de la presentación que a mí me parecen importantes. Dice que lo más caro es el personal de una startup. Yo hasta añadiría que también posiblemente sea lo más importante el personal. Por lo menos, sobre todo las fases iniciales. Establece la idea de si desarrollar algo o comprarlo si ya existe. y él toma como punto de decisión si ese desarrollo que vamos a hacer es algo que es muy importante dentro de la tecnología de mi producto, de mi negocio, o es algo secundario que al final va a ser un commodity que lo puedo externalizar. Si es algo muy importante y es el core de mi negocio lo desarrollo, si no, no. Utiliza mucho el JET y lo que indica aquí es que hoy no tengo 200.000 usuarios pero de momento. Mañana los puedo tener porque es lo que estoy buscando. O hoy no requiero distribuir contenido geográficamente pero de momento a lo mejor mañana si lo requiero tengo que pensar en que eso puede llegar a ser así. Y luego por último lo que él dice para todo lo que es infraestructura, administración y demás es que busquéis el problema más grande lo solucionáis y repitáis. Yo con esto no estoy del todo de acuerdo pero si es un buen punto de partida para lo que es administración, infraestructura y demás. Hay veces que un problema pequeño puede ser muy grande entonces esto yo no lo tomaría al pie de la letra pero bueno la parte de infraestructura y demás sí creo que se puede se puede tener por lo menos como un punto de partida. Esto es todo como os he dicho no entraba ni detalle en nada simplemente es una introducción para que si veáis por dónde orientar las preguntas ahora si queréis los que queráis rellenáis las preguntas pues las van a recoger por aquí y vamos a empezar con la mesa de debate. Muchas gracias. Agradeceros lo primero a los ponentes que estéis aquí que os hayáis puesto ya en primera fila desde el inicio así que por favor subid a la palestra cuando queráis empezamos ya con la mesa real gracias por venir yo quería que iba a haber alguna pregunta del público así maliciosa para empezar pero bueno esto creo que algunos estarán rellenando la hoja esperemos pero tú mira a mí me ha llamado bueno si la quieres leer directamente no me he tema o sea el tema de lo que he mencionado de monitorización a mí me parece bastante importante entonces yo a la hora de monitorizar el problema que me he encontrado mucho es con el tema de la performance el cómo definir un buen escenario para medir correctamente la performance de nuestros servidores esto es tenemos cómo se define realmente cuántos usuarios hacen en la plataforma el tiempo medio que pasa entre clic y clic es decir encuentro dificultades a la hora de definir ese escenario y me voy a basar pues con ciertas herramientas para digamos simular tráfico y saber cómo digamos eso cómo simular un verdadero tráfico y estudiar una performance realmente ¿no? para hacer como evolución no sé si si lo que es que al final los resultados coincidan con lo que claro eso es porque bueno o sea sabemos cuánto tráfico puede tener nuestra página nuestros servicios tantos usuarios pero claro a la hora de saber no sé qué distribución digamos de acceso cuántos son simultáneos cómo se puede saber o cómo se puede simular eso es un poco no sé para mí es muy tedioso entonces no sé si ¿te parece Fernando que te tengo aquí al lado? sí yo desde el punto de vista técnico bueno si acaso empiezo presentándome un poco pues la verdad es que no sé si les tenéis ubicados si conocéis todos quién son cuando cada uno pues os toque vuestra pregunta os presentáis brevemente si nos importa por si alguno no no os conoce aunque bueno son horas conocidos pero por si alguien en este momento pues quiere refrescar así que si te parece presenta un segundito la pregunta me va dirigida a mí la pregunta me va dirigida a mí pero te tengo que la experiencia también un poco y qué es lo que mido yo a nivel de sistemas entonces bueno empiezo presentándome soy Fernando Serer CEO fundador de Blog Studio Blog Studio es una empresa que nace en el 2005 y nos dedicamos a blogs como lo dice el nombre y tenemos dos áreas de negocio principalmente nuestra propia red de blogs donde ofrecemos servicio de marketing online tenemos unas 17 publicaciones diferentes verticales y temáticas con unos 7 millones de visitas mensuales y luego nuestro área de servicios que es el otro área de negocios donde ofrecemos servicios de consultoría de desarrollo sobre todo sobre arquitectura la famosa LAM Linux, Apache, MySQL y PHP nosotros la nos la hemos cargado como decía usamos ahora el Ginex que es el servidor web que utilizamos en todos los proyectos y ofrecemos servicios de escalabilidad para nuestros clientes llevamos plataformas por ejemplo como la red de blogs de hipertextual la de financiar red también y blogs como el blog de Enrique Dans o el de Martín Marsowski por ejemplo son blogs y clientes que llevamos nosotros y vuelvo ahora a la pregunta que hacías a ver para monitorizar obviamente dependerá también de la aplicación de la arquitectura y de todo pero nosotros por ejemplo lo que hacemos es la prestación de servicios sobre la arquitectura LAM es decir ofrecemos entornos web y todo está desarrollado sobre PHP el principal gestor de contenidos o la principal aplicación que nosotros utilizamos es Wordpress como gestor de contenidos entonces nosotros digamos lo que medimos obviamente son las cosas básicas que hay que monitorizar en cualquier sistema desde CPU memoria almacenamiento en disco etc y luego para ver la aplicación obviamente lo que tienes que ver es cada uno de los procesos PHP por ejemplo que están lanzando un usuario concurrente cada solicitud de acceso por parte de un usuario se lanza contra un proceso PHP tendrás que ver ese proceso PHP por ejemplo cuenta de memoria consume todos los procesos PHP que tienen lanzados que son los que cuáles son concurrentes y haciendo la gráfica de digamos de uso diario por ejemplo nosotros monitorizamos utilizamos PHP y utilizamos en Ginex con PHP utilizamos Fast CGI el PHP FPM y en la versión 5.3 ya introdujeron lo que era la monitorización el sistema estadístico de los procesos PHP pues te deja ver cuántos están activos cuántos no están activos cuántos están esperando cuántos están trabajando y todo eso lo puedes monitorizar con de base de datos las típicas de RR de tool todo esto luego puedes sacar gráficos y ir viendo el comportamiento que tiene digamos tu plataforma a partir de ahí obviamente antes de ponerlo en producción puedes hacer test de cuánto carga cada solicitud ir haciendo test de usuario test de carga etcétera yo me iba más bien a los test de carga a cómo hacer una distribución de usuarios en forma escalonada o cómo hay distribución de usuarios de usuarios o número de usuarios concubentes cómo establecer ese escenario para saber más o menos cuál es la claro obviamente la demanda de la aplicación al final pues tendrás que ir viendo las curvas de uso de tu aplicación pero nosotros obviamente una aplicación web pues va conforme al uso horario es decir desde que te levantas hasta que te acuestas las curvas que suelen tener picos pues a las 6-7 de la tarde por ejemplo de máximo uso ¿no? es un poco nuestra experiencia entonces claro hacer pruebas de carga sobre la aplicación para saber lo que te vas a encontrar luego ahí no vas a vamos de hecho pues fijar lo que ha pasado este fin de semana ¿no? con lo de Mega la experiencia que han tenido y que no han podido dar respuesta a tanta solicitud ¿no? y eso que se suponía que iba a tener la demanda iba a existir ¿no? entonces lo que tú tendrás que mirar es cada servidor o cada digamos dedicación de hardware que tienes hasta qué número de usuarios vas a poder soportar y viendo eso y si al final si tu aplicación un proceso de PHP consume 128 megas y el servidor tiene 500 megas de RAM pues podrás tener 4 o 5 o 3 usuarios concurrentes entonces en función de eso tendrás que ver la demanda que tú esperas y digamos dimensionando tu infraestructura antes de antes de réplicas quería haceros una pregunta más de más de negocio porque hemos dicho que queríamos dar un enfoque un poco más de negocio y nos hemos ido directamente a la monitorización está perfecto os lo he dejado para preguntar pero yo quería quería preguntaros primero ¿quién toma estas decisiones? o sea realmente vosotros tenéis un departamento técnico en casa que pueda como Fernando monitorizar y tenga todo el conocimiento necesario ¿pensáis que es mejor sacarlo fuera en empresas consultoras? ¿cómo lo estáis haciendo a vuestra experiencia? ¿pero la decisión de qué? la decisión de yo me lo guiso yo me lo como yo contrato mi CTO yo tengo mis administradores en todo en partes ¿cómo perdón? a ver es que la pregunta a mí me ha llamado la atención porque para empezar estábamos asumiendo que somos capaces de predecir el futuro y el futuro no lo podemos predecir o por lo menos nadie lo puede predecir evidentemente hay patrones hay patrones y normalmente nosotros nos guiamos por la experiencia y por los patrones y tú lo has dicho muy bien pero si un día tú publicas algo o haces algo te da una visibilidad que no esperabas ¿cómo reaccionas ante eso? no pues lo que necesitas es agilidad necesitas elasticidad ahí es donde entra el mundo del cloud por ejemplo esa es la razón pero yo te digo el futuro no se puede predecir y si tú puedes predecir el futuro dame el currículum tío vente conmigo ya ¿vale? pero eso es un poco me ha chocado o sea yo creo que es muy complicado es muy complicado y yo te diría que estamos hablando de startups entonces yo no lo hago yo solo me aseguro de que si me peta la máquina tengo otra rápido y porque no es mi problema principal porque si me cuesta una máquina 100 euros al mes y necesito poner 3 son 300 euros si le tengo que dedicar 8 horas de mi tiempo a darte una estimación que como dice Diego va a petar y no va a ser verdad pues estoy tirando el dinero entonces está bien lo de la monitorización y todo eso pero esto es una startup tu principal problema es que no tienes tráfico entonces dedícate al tráfico no te dediques a prever el caso de lo mejor que te puede pasar es que te pete la máquina porque así sales en los periódicos exacto ¿vale? entonces dicho eso a veces te toca coger proyectos que ya están en marcha y ponerlos tú a funcionar tú me decías ¿cuánto? pues yo te diría planifica para el 20% de tráfico mensual de pico ¿vale? cógete el tráfico mensual que esperes y planifica de pico para el 20% de ese tráfico en todos los proyectos que nosotros hemos hecho no hemos visto ningún proyecto que se pase de ese 20% razonablemente hombre si eres Barsaski y publicas una foto de Rajoy cogiendo un sobre de pasta pues no te va a dar con el 20% vas a necesitar un poco más ¿sabes? pero pero en una startup es que estamos hablando de startup no estamos hablando de sistemas ni monitorización de sistemas en el Banco Santander tiene unos equipos de monitorización de la leche haciendo estimaciones de tráfico y planificaciones y no miran solo si el disco está petado miran cuándo va a petar ¿entiendes? entonces pero en una startup yo te diría no pierdas el tiempo asegúrate de que si se te peta pones otra rápido ¿sabes? bendito bendito el día en que te peten la máquina Diego Parrilla eso lo voy a tuitear eso así a la frase sí, sí yo me encantaría que me petara excepte Perú y todo no lo que pasa es que Agustín poniéndose en en esa situación a lo mejor para vosotros es también pensar un poquito en retrospectiva ¿no? porque ya tenéis unas cifras más consolidadas pero esas decisiones de venga llamo y que me pongan otros dos servidores que hay un equipo fuera o tengo yo técnicos para manejar esto ¿cómo lo hacéis? nosotros en nuestro caso tenemos un híbrido nosotros trabajamos con un con un proveedor de hosting que se llama Brightbox que nos da bueno nosotros hacemos desarrollo Rails todo lo que hacemos Ruby on Rails y MySQL con Nginx y algunas palabras de ahí por ahí yo me siento un poco aquí viejo porque ya no me acuerdo de muchas de estas cosas yo ahora soy un vendedor de mierda o sea que entonces no me acuerdo de muchas de estas cosas pero nosotros eso lo tenemos distribuido entonces tenemos una persona que nos lleva a los sistemas y que es nuestro interfaz con el proveedor de hosting pero no es solo hosting nos da hosting nos da comunicación nos da seguridad nos da administración de la base de datos yo no sé ni lo que tengo de base de datos no sé que hay un clúster ahí que no peta entonces ya se encargan ellos de que no pete ya me lo cobran ¿sabes? yo pago el hosting más caro que otros pero entonces tenemos un intermedio ¿y cómo hacemos eso? pues el cliente te llama y te dice mañana salimos en la tele ¿cuántas máquinas ponemos? pues chico pon cinco y avisa por si acaso ponemos dos más que te va a costar 200 euros poner cinco máquinas más obviamente desde el punto de vista de DevOps tiene que estar todo bien hecho para que tú puedas hacer el despliegue de las máquinas de manera automatizada que lo puedas hacer rápido que puedas subir y bajar máquinas según necesitas yo creo que tanta planificación está bien cuando las cosas son muy complejas pero en una startup insisto yo dedicaría cero tiempo a eso el problema es que no te peta la máquina desgraciadamente en el 99% de los casos sobre lo sobre lo que preguntabas yo he hecho benchmarking por ejemplo para plataformas como Madrid Zorreje ¿vale? no tiene nada que ver como dice Agustín ahí tienes muchas medidas ya históricas que te predefinen cómo tienes que hacer tú esa suposición porque al final un test de carga es una suposición ¿vale? entonces por ejemplo en algo como una plataforma como Madrid Zorreje la Consejería de Educación tiene un pico que es cuando sale lo de las matrículas de los niños el día que publicas los listados pero ya está muy medido con lo cual de cara a planificar una nueva arquitectura está claro de dónde van a coger datos ¿cuánto aguantó? y eso no es ahí va pero eso no es una startup ¿vale? entonces en una startup si le quieres dedicar tiempo a esto que yo creo que sí que un mínimo hay que dedicarle ¿vale? no todas las empresas por lo menos las que yo me encuentro no se dicen pues tres servidores más ¿vale? ojalá el tienes que hacer una suposición o sea no hay una manera empírica de decir sino tú tienes que prever ¿te puedes equivocar? sí si te equivocas hacia arriba pues te sobra si te equivocas hacia abajo pues lo que ha dicho Diego tienes la suerte de que bueno tienes mucho tráfico ¿vale? lo que veo ahora es que también puedes hacer pruebas antes en la comida estábamos comentando pruebas muy baratas de todo tipo ¿no? entonces bueno en el caso de no ser una startup y tener una previsión de tráfico pues que no sabes y que puedes flotar pues ahí es donde te valoras el irte a Amazon etcétera ¿no? o otro tipo de plataformas que realmente sean cloud computing ¿no? pero para probar o para hacer esos ensayes pues al final puedes tirar ahí proveedores de hardware en modo de servicio tipo VH etcétera que te dan unos precios tirados eso sí no los pongas o tienes que ser consciente de lo que estás poniendo en producción si luego tienes riesgo ¿no? luego hay proyectos que tienen pues al final un tráfico muy estable es decir y que tienen los picos súper controlados nosotros en el caso de de Vaquía y ahí lo que necesitas es alguien que pase lo que pase pues ya no es llamar a un a un teléfono a un tío que no sepas ¿no? en nuestro caso lo tenemos con ese terresistema necesitas alguien que sabes quién es y qué va a hacer y qué no va a dormir o va a irse donde sea y tal pues ya necesitas ese componente porque lo imprevisible es muy arriesgado para para tu negocio ¿no? luego hay otros casos nosotros en en Mitucan ahí como la plataforma está creciendo de forma muy con muchos picos pues al final estamos haciendo centenares de páginas web en SAS y nosotros soportamos todo el tráfico de todos nuestros clientes con lo cual ahí pues ahí estamos usando plataformas de virtualidad que va creciendo sin ningún problema oye pues este mes pues más va aumentando el pico y estás pasando más en ese caso nosotros lo tenemos con con Arsis por ejemplo no nos hemos ido a Amazon en el momento está con Arsis montado todo eso ahí al final es que ahora es muy fácil y muy barato saltar de uno a otro y entornos de proproducción entornos de pruebas entorno de ensayo entornos de startup son muy sencillos y muy baratos de montar ¿no? observasteis ¿cómo reaccionasteis ahora al nivel un poco más de negocio? no sé si impactó en vosotros porque hace dos semanas o tres Asis tuvo como una caída de cinco minutos de los servidores de Google Cloud para la de la producción ¿reaccionasteis ante esa caída? en una startup da igual cinco minutos ni para muchos grandes cinco minutos pero vamos le pasa a todos a todo lo grande la intersión se ha leído la luz y ha estado ahí más de cinco minutos te sale más barato poner una tía al teléfono aguantando los insultos que resolver los cinco minutos eso no hay que hacerse películas pensando en que una pyme yo creo que está absorbiendo los problemas de las grandes empresas que nos dan toda la infraestructura y todo el tema de hosting y también los problemas propios de una pequeña empresa entonces efectivamente al nivel de negocio digamos que al final te llaman y te inflan las llamadas cuando se caen estos servicios aunque solo sea cinco minutos por eso era la pregunta ¿cuántos clientes crees que perdió Asis por esa caída? ¿cuántos clientes crees que perdió Asis por esos cinco minutos? no creo que perdí ese cliente es que cinco minutos ya lo sé lo que hago cuando tienes una startup es preferible estar pendiente del modelo de negocio de hecho yo ya he hecho tres modelos de negocio para tres empresas que hemos montado y la tecnología nunca va a estar en el plan de negocio porque al final la tecnología para una startup es tan barata la tienes subcontratada te lo lleva alguien que te lo gestiona bien no me preocupa la tecnología me preocupa que salga como decía Agustín que salgan los números que atraigas tráfico que le vendas algo a ese tráfico la clave es eso es el outsourcing es decir sácalo fuera el máximo posible no te montes tu película y tal al final eso que el personal es lo más caro es lo menos eficiente en la parte de invierte en personal en tu modelo de negocio en tu desarrollo para tu modelo de negocio pero no en la parte de infraestructura lo que no seas experto sácalo fuera te lo van a hacer mejor y va a ser además más barato lo que decías de no tener en cuenta la tecnología en plan de negocio yo creo que sí hay que tenerlo pero porque a veces se sobredimensiona es lo que decís si vas a tener un millón de usuarios dentro de 5 años y no te van a preocupar lo de los 5 minutos hasta dentro de 5 años ¿para qué te vas a liar de primera? te has estado de una pasta desarrollando una cosa muy complicada si lo igual lo que necesitas es algo súper simple o sea yo creo que hay que tenerlo en cuenta pero que los números de tecnología casen con los de negocio y probablemente vayas muy por delante con la tecnología es verdad que es barato yo haría algún matiz ahí sabes o sea yo creo que la tecnología es muy importante ¿vale? otra cosa es y que puedas hacer pruebas baratas también es verdad pero mi hijo hace webs ahora no le daba yo nuestra web ni el color hizo ¿vale? eso es porque sabes está empezando entonces creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza y pensando pensando en cómo van a crecer pero tienes que pensar en cómo van a crecer no estar preparado para crecer lo que quiero decir es cuando nosotros montamos un proyecto pues va en una máquina pequeña con muy poca memoria con muy poco disco pero por ejemplo todo el proceso de deploy para virtualizar y poder desplegar 50 máquinas en dos horas está preparado ¿vale? entonces creo que hay que encontrar un balance ahí entre no pensar en ello y no meter muchas horas y quizás es lo más complicado hasta dónde te metes cuando quieres llegar a un sitio lejos ¿no? entonces tampoco creo que puedas coger y empezar sin tener eso en la cabeza pero pero hay que encontrar ese balance entre meter demasiados recursos ahí yo creo que en muchas startups la gente piensa que el recurso más escaso es el dinero y yo creo que no es verdad el recurso más escaso es la atención entonces dedicar tu atención a cosas que puedes pagar con dinero pues te estás equivocando ¿vale? aunque a veces sea más caro yo creo que generalmente la gente confunde coste y gasto ¿vale? entonces piensa que el coste de sacar el hosting fuera como el gasto es más alto que si es por dentro pues piensa que el coste es pequeño yo no sé la cantidad de horas que hemos tirado a la basura con pantallas azules en las pymes yo eso no comparo con la gestoría si eso lo tienes en cuenta pues sabes la cantidad de dinero que se pierde por no hacer bien toda la parte tecnológica es enorme lo que pasa es que como la paga el pobre pringado que ocurra hasta las 12 de la noche y eso no se nota en la nómina pues parece que no tiene coste pero eso tiene mucho coste entonces yo creo que hay que distinguir entre coste y gasto y más cuando estamos hablando de tecnología sí hay una cosa que que es curioso normalmente no sé si funciona vale yo creo que hay que distinguir entre lo que es una startup tecnológica y una startup que hace uso de la tecnología vale mi startup es tecnológica desarrollamos un producto tecnológico que vendemos a tecnólogos gente que va a hacer uso de la tecnología pero lo que nos encontramos en la mayoría de las ocasiones es que nosotros no podemos venderle nuestra tecnología a quien va a construir un servicio que usa tecnología una red social por ejemplo es una red social no es tecnología vale 20 y Facebook han tenido que desarrollar componentes tecnológicos para poder crecer pero eso es una excepción lo normal es que el desarrollo tecnológico de una empresa que vende un servicio como puede ser una startup la mayoría de las que vemos pues no estamos hablando de empresas tecnológicas sino de empresas que usan la tecnología la mayoría de las empresas de internet usan la tecnología no son tecnológicas vale entonces en ese caso yo creo que lo mejor es externaliza sácalo fuera céntrate en desarrollar bien tu servicio pero no te centras en la tecnología para ser aquí ya no tiene ni un técnico solo tiene periodistas el resto está fuera ni un técnico el resto todo se saca fuera así no no perviertes el negocio está dedicado a lo tuyo que son las noticias y a monetizar ese modelo de negocio del portal mi tucán vende tecnología para que la use en otro pero no te arriesgas a tener depende de los servidores los servidores tienes que tenerlos en otro lado lo montas que sea escalable etcétera y eso haces la tecnología muy sencilla para que otros que en el fondo están externalizando la tecnología y en modo no usas pero estamos viviendo toda la crisis lo que estamos viviendo es un cambio de ciclo y en el mundo tecnológico es el mundo estamos viviendo la industrialización de la tecnología de que todo ya se ha inventado todo tecnológicamente hablando no hay que reinventar lo que hay que hacer es industrializar con los conocimientos tecnológicos y todo lo que se ha inventado que eso sea sencillo para cualquiera que quiera montar el negocio y eso es lo que eso es la oportunidad entonces está la oportunidad en los dos o en industrializar la tecnología un modelo como el de Diego que es la mezcla de muchas tecnologías para que el que la usa no tenga ni idea de lo que hay por debajo al final industrializa así que sea en un clic y luego el otro que es monta un negocio y debajo lo que haya entonces las dos capas son las que hay oportunidad de negociar está claro si me permitís porque creo que ha quedado suficientemente claro externalizar o externalizar pero en cualquier caso y sobre todo para startups digamos de base tecnológica o sea startups que desarrollan su propia tecnología ¿creéis que ahora mismo la posibilidad de externalizar es compatible al 100% con estas startups? o sea los hosters las empresas de consultoría tienen suficiente flexibilidad teniendo en cuenta el tamaño de las startups el mercado está suficientemente maduro como para poder encontrar un proveedor que se adapte a lo que tú quieres hacer con tu proyecto que es tu hijo pequeño y que necesitas vamos que te dejen clarísimo clarísimo que te va a funcionar a un coste contenido ¿creéis que eso ahora mismo se da? pues también un poquito adaptarte tú tanto empresas que desarrollan como empresas desarrollan sus propios productos como para terceros o un tecnocom etcétera tiene todo todo fuera y eso que ellos venden tecnología les sale muy caro montarse ellos su centro de datos montarse sus posters sus servidores etcétera lo tienen ahí fuera y lo tienen en diferentes proveedores unos con una flexibilidad de un tipo y otros de otro es decir es que si no al final zapatero la te zapatos si no no lo consigues yo creo que sin duda estamos aquí nosotros que nos dedicamos a eso o sea que claramente el mercado tienes lo que no tiene ser duros a peseta lo que no tienes es te subcontrato el desarrollo te pago el kilo de carne a 18 euros la hora y eres mi partner tecnológico y mi socio de toda la vida lo siento la gente que curra en SPGEMS tiene muchos años de experiencia gana una pasta de sueldo desgraciadamente ya me gustaría pagarles la décima parte porque me sería mucho más fácil vender y eso hay que pagarlo el expertise las horas de vuelo la experiencia en desarrollo todas esas cosas hay que pagarlo y el hosting hay que pagarlo para que os hagáis una idea nosotros gastamos de hosting en torno a los 4 o 5 mil euros al mes ¿vale? entonces si podríamos tener los racks en la oficina y tal pues seguramente si hago los números puedo hacer eso por 1.500 euros ¿vale? cada día que yo dedique a eso cuesta más de 3 mil euros al mes en el potencial del valor de la empresa es que me da igual entonces ¿cuál es el problema que hay en muchas empresas? que vamos con mentalidad de cacahuetes ¿cómo me va a pagar 150 euros de hosting? hay un tío en Huesca que ha montado una empresa de hosting que te da el virtualizado por 18 euros al mes pues a la corre a la corre hay que decir si tienes en nuestro caso como tenemos un socio Brightbox un socio especializado especializado en Rails están a la penúltima son gente buena pues eso cuesta dinero entonces yo creo que sí que se puede contratar el desarrollo de tu tecnología como muy bien ha dicho Diego él no puede él es una empresa cuyo foco es el desarrollo y la innovación en tecnología ¿vale? en tecnología pura y dura digamos tecnología para tecnólogos ¿no? por decirlo de alguna forma si tú vas a hacer una tienda online vas a hacer una red social vas a hacer un proyecto de contenidos vas a hacer un medio de comunicación vas a hacer un cashback vas a hacer un modelo peer-to-peer de no sé qué entonces en mi opinión la tecnología no es el core de tu negocio la tecnología es importante y cuando arrancas el proyecto el riesgo es el riesgo de negocio ¿vale? entonces hay una foto que publiqué podéis poner una foto aquí de está en mi timeline de Twitter no sé si podéis poner podéis poner una foto aquí de Twitter no sé si tenéis ahí conexión bueno es igual por intentar explicarlo imaginaros un diagrama de esos complicados ¿no? de los de de consultor en un eje pones el riesgo técnico de un proyecto y en el otro eje pones el riesgo de negocio ¿no? ¿vale? entonces el riesgo de negocio quiere decir cuál es la probabilidad o el riesgo de que tu idea de negocio funcione voy a vender flores online ¿cuál es el riesgo? por ahí en las fotos eso y en las fotos tiene que ver una foto de un slide es que lo sé imaginaros ¿no? un diagrama así horizontal que dice riesgo técnico de ejecución del proyecto y una vertical que dice riesgo de negocio ¿vale? entonces tú tienes proyectos de bajo riesgo de negocio y alto riesgo técnico un claro ejemplo es biotecnología esta es ¿vale? mira entonces tú tienes aquí el riesgo técnico ¿no? entonces proyectos de bajo riesgo de negocio y alto riesgo técnico es biotecnología tú curas la diabetes y ya puedes tener al peor director de marketing el peor administrador de sistemas tu host no funciona el teléfono no lo cogen que te forras sí o sí ¿vale? proyectos sin riesgo desgraciadamente no hay si alguno tiene alguno como dice Diego que hable conmigo que ya pongo yo la pasta ¿vale? proyectos de alto riesgo técnico y alto riesgo de negocio son los proyectos que tienen que ver con plataforma aquí como veo mucha gente técnica si yo mañana desarrollo una nueva arquitectura de microprocesadores ¿vale? pues es un proyecto técnicamente complejo de hacer y riesgo de negocio alto ahora si doy en el clavo un ejemplo el ejemplo más claro de esto es el iPad ¿vale? cuando hacen el iPad es difícil de hacer es una nueva plataforma tiene alto riesgo de negocio y alto riesgo técnico y te forras pero todos los proyectos que yo he hecho en mi vida desgraciadamente por falta de creatividad están aquí son proyectos de alto riesgo de negocio mi problema es si la gente quiere usar mi aplicación de facturación no hacerla bien y resulta que las startups todo Dios se centra aquí en el riesgo técnico ¿por qué? porque el cerebro nos engaña porque sabe que esto lo podemos resolver y como nos gusta acertar pues nos ponemos a resolver el problema que sabemos resolver como este de aquí no lo sabemos resolver ¿qué es mejor? ponerme a instalar yo os lo cuento este es un tema personal yo de pequeño era administrador de sistemas ¿no? y ahora me doy cuenta que tengo un problema jodido de resolver de negocio cuando me pongo a configurar el PC y entonces cuando me doy cuenta que estoy reinstalando la versión del Apache o del no sé bueno Apache no de LibreOffice porque no está bien afinado en realidad no es porque lo necesite es porque mi cerebro se ha puesto a hacer algo que va a hacer bien que es arreglar la versión del LibreOffice en vez de decidir ¿cómo coño resuelvo el problema del cliente que está aquí y que es mucho más complicado? entonces yo creo que cuando estamos hablando de tecnología hay que hacer la tecnología necesaria para minimizar el riesgo de negocio y esto que tú decías de monitorización lo que hace es minimizar el riesgo técnico no el de negocio entonces vale Bakia ahora tiene un problema de riesgo técnico porque el negocio de Bakia está aprobado funciona tiene su tráfico ¿sabes? sus ingresos eso ya está aprobado ahora el riesgo sí puede ser técnico pero en una startup ¿qué empieza? mi consejo es eso olvídate de la parte técnica céntrate en la parte de negocio voy a dejarla muy rápidamente a ver nuestros clientes los clientes de stack-ups pues son los hosters de todo el mundo nosotros que vemos vemos que hay demandas para este tipo de negocio es decir cada vez se está sacando más cosas fuera y cada vez hay más necesidad de computación de almacenamiento etcétera y lo que vemos es que también hay una carencia de conocimientos para gestionar este tipo de plataformas ¿de acuerdo? mira te doy un ejemplo Akia que es una empresa la empresa digamos de la parte comercial de Drupal que se dedican entre otras cosas a desarrollo de productos Drupal y hosting de Drupal que tienen Drupal Gardens y algún proyecto más el año pasado ha pasado en Europa de un millón de euros a siete millones de euros de facturación ¿vale? entonces digamos que esto es una tendencia imparable de pese a quien le pese ¿vale? cuando empezó la web en los de hace muchos años en el año 96 o así se hablaba de tono web ¿no? que tú ibas a igual que había tono de teléfono se decía pues ahora te vamos a dar tono web pues yo creo que aquí es igual yo a mi proveedor de hosting no quiero saber nada yo le doy mi código y que aquello no pete y yo creo que esto llegará que acabaremos pagando ¿no? como ya están los clouds estos elásticos que acabas pagando por consumo como pagas por la luz ¿no? yo creo que eso solamente ya os recomiendo leer a Nicolás Carr que es uno de los expertos de esta definición del mundo de software como servicio y plataforma como servicio y infraestructura como servicio The Big Switch The Big Switch a ver si tenéis alguna pregunta también que queráis directo a nosotros a la locales de dejar de fumar ¿cuál es la principal estrategia de un startup para escalar aplicaciones web cuando la tecnología de desarrollo por ejemplo Ruby on Red va evolucionando tan rápido que yo se desarrolla con redes ya hace unos años y tengo versiones 2, 3, 8 estoy llegando rápidamente y ya salen 3, 2, 11 porque acabo un fix y ya va a salir en la red ¿cuál es tu estrategia para en una startup ir a la versión del proceso? no sé si salgo porque era una versión depende de la pasta que tenga si tengo mucha pasta estoy en la última versión y si no tengo pasta pues me quedo en la que puedo ¿vale? entonces depende depende del presupuesto que tenga mantenerse en Rails actualizado siempre en la última versión cuesta dinero depende mucho también del estado de tu base de código si es un proyecto que acabas por ejemplo nosotros no hacemos test driven development nosotros escribimos los test una vez que la aplicación está razonablemente estabilizada ¿vale? primero estabilizamos el desarrollo cuando digo estabilizar me refiero desde el punto de vista de requisitos funcionales ¿sabes? no de que el software pete sino que cuando está razonablemente estable la base de código y no cambia mucho porque no hay nuevos requisitos funcionales entonces invertimos en test y una vez que haces eso los cambios de versiones son más fáciles ¿no? pero claramente en una plataforma que está tan viva y tan a la última como está Rails es un proceso que es costoso no es caro si quieres mantenerlo mantenerlo bien ¿no? ¿qué quiere hacer una conclusión a eso? por ejemplo en el caso de Rails lo que has dicho de cambiando de versión ahí influía también lo que estábamos hablando antes es de externalizar o no es decir si yo he externalizado el desarrollo porque no es realmente lo que es mi negocio como sería el caso de Diego que sigue su negocio tengo un problema si no tengo un acuerdo muy bueno para que esas posiciones se van haciendo ya que el desarrollo no es mí entonces si tú tiras por ese sitio creo que no es lo correcto desde el punto de vista de una startup pero si has tirado por esa línea tienes que tenerlo en cuenta porque requieres un desarrollo importante muy continuo si lo has externalizado requieres esa externalización sea continua y que vaya a la necesidad de ritmo que tú requieras a ese gozo sí que voy a entrar al de que si eres una startup y has contratado el desarrollo fuera el software no es tuyo yo no estoy de acuerdo con eso yo no he hecho eso yo te he entendido que el software no es tuyo no es tuyo no lo controlas tú ¿cómo que no lo controlas tú? ¿por qué? porque no tienes personal técnico que lo desarrolle y ahí si el personal está en plantilla si lo controlas como lo tengas claro evidentemente o sea sí vamos a ver una cosa es que el software lo hayas hecho tú porque tú seas el CTO de la compañía y ahí yo estoy de acuerdo si tú tienes un socio tecnológico socio de la empresa entonces el esquema cambia pero si tú no tienes un socio ¿por qué tienes más control sobre una nómina que sobre un contrato mercantil? ¿quién te da más control? espera es que ya lo has dicho digo por eso porque es que lo quiero puntualizar porque es una visión que desgraciadamente poca gente comparte conmigo en muchas startups nace muchas son incluso solo socios tecnológicos o un socio tecnológico o un socio de negocio y ese que yo he puesto antes a la transparencia el CTO el CIS Admin el Developer al final es la misma persona que es uno de los socios entonces ahí lógicamente el control tiene esa persona que también es un problema evidentemente porque esa persona puede desaparecer yo solo cuestiono que no por el hecho de que la gente esté nómina tienes más control de la tecnología ¿vale? y creo que dependiendo de las fases de la empresa la subcontratación o la integración de la tecnología depende ¿vale? hay un caso clarísimo y como se lo he dicho también en público de una startup que arrancaba su proyecto ¿no? por ejemplo Javier Andrés con Tiquetea ¿vale? dice siempre que él subcontrató y se equivocó que nunca volvería a subcontratar yo diría no subcontrastaste mal ¿vale? porque estábamos nosotros compitiendo y nosotros palmamos y se lo dio a unos que se lo hacían por la mitad pues subcontrastaste mal entonces no subcontratar el desarrollo tecnológico en una empresa no es el caso y yo insisto que eso es otra cosa ¿vale? pero cuando tú estás haciendo una red social una web de venta de entradas o lo que sea yo te digo a ti que hay casos de éxito que son al revés y por ejemplo uno del que yo fui socio es Virubi Virubi empezó con todo subcontratado y ahora tiene su equipo propio Ideas For All empezó con todo subcontratado y ahora tiene su equipo propio entonces yo no estoy de acuerdo que subcontratar el desarrollo tecnológico en una startup sea de por sí un error porque estamos imbuidos de que pensamos que es que la gente en nómina es más fiel y te puedo asegurar que soy más fiel yo a mis clientes que los trabajadores en una empresa pero seguro porque ¿sabes qué? a mí me mueve sobre todo la pasta y lo tienes clarísimo de acuerdo no es lo que he dicho no, no perdón porque lo que tú estás hablando de desarrollo es lo mismo que yo pongo de la parte de sistemas ¿vale? evidentemente lo que he dicho es que si tú lo externalizas de primeras ¿vale? durante una fase muy importante si quieres mantener ese ritmo de actualización a versiones sabes que tienes que mantener esa externalización de manera continua que no es ni bueno ni malo hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de negocio estamos hablando de negocio y eso hay que tenerlo en cuenta no vale que me hagas un presupuesto cerrado de una versión que cerrar una versión en un desarrollo sabemos todos que es muy complicada yo te la pago y me olvido no eso requiere un mantenimiento y si requieres estar actualizado en una versión de Ruby y mañana sale Ruby Enterprise no sé qué etcétera etcétera evidentemente ese desarrollo hay que mantenerlo y eso tiene un coste eso es lo que yo quería decir no que no externalices yo creo que todo eso también depende perdona si tienes un perfil tecnológico como CEO de la empresa o si no lo tienes en nuestro caso por ejemplo que yo no soy un perfil tecnológico lo tengo todo subcontratado y como dice Agustín me da lo mismo tener a un tío en nómina que subcontratado porque es que no le entiendo lo que me está diciendo yo digo hace esto y esto y esto me lo hace no sé si está hecho bien o mal prefiere hablar como tengo ahora mismo con STR si hay un problema él me lo resuelve yo no sé cómo lo resuelve pero si fuese un trabajador pasaría lo mismo no tendría ni idea de lo que está haciendo es que estoy un poco en la misma situación creo que muchos sois técnicos y bueno contigo mismo tienes que contar pero cuando alguien de negocio estáis dando por hecho que te puedes equivocar al externalizar y al contratar a alguien técnico también o al buscarte un socio técnico y yo casi prefiero cambiar de proveedor que cambiar del tío que ni la notaria eso me da bastante más miedo es verdad lo que pasa es que si hay un poco de cultura de tenerlo en casa que yo creo que cambia pero no siempre aciertas cuando contratas la gente como el logico se mueve y yo estoy hablando de Agustín yo soy más fiel como empresa y como empleado aunque si una empresa funciona puede crecer puedes contratar a más gente y no vas a querer perder un buen cliente pero como empleado te puedes querer cambiar mañana por circunstancias profesionales o personales yo creo que como tú decías estaba pensando en el que decías que yo soy de negocio y no soy de tecnología pues haber estudiado pues haber estudiado tampoco es tan difícil lo de la tecnología por lo menos para hablar con alguien yo creo que sí que tenemos un problema cultural en España de infravaloración de la tecnología absolutamente infravalorado y no tenemos más que ver cómo está el mercado del desarrollo y de las consultoras donde al final los departamentos de compra se acaban comprando al peso en la hora de desarrollador pues no es lo mismo un tío que gana 18.000 euros al año que un tío que gana 50.000 euros al año te pongas como te pongas y ya sé yo que a ti cuando pone programador ¿sabes? pues pone programador y la tarifa al lado y es lo único que cualifica y yo creo que en las startups hay que empezar a entender que la tecnología es relevante como tú bien has dicho aquel que piense que hacer un proyecto de desarrollo de software es te pago el desarrollo me lo das y hasta luego lucas quiere decir que no lo ha hecho nunca y que eso es lo que por ejemplo en Huellas Social cuando estuvimos allí con la gente de emprendedores sociales yo estuve aconsejando a emprendedores 9 de cada 10 proyectos que vi tenían un problema técnico ¿por qué? porque habían contratado al más barato un desarrollo rápido en el menor tiempo posible por 15.000 euros ¿sabes? y se lo habían contratado pues a que se lo habían contratado y ya no tenían más presupuesto y claro eso no funciona así el mundo del software no es así tú decías cerrar las especificaciones es muy difícil no es que sea difícil es que es imposible es que es imposible no se puede yo me pongo más en la parte técnica pero hablando de la parte de negocio lo que nosotros vemos con nuestros clientes es que a la parte técnica normalmente se le requiere un punto de vista de negocio creo que la parte de negocio también tiene que tener un punto de vista técnico por ejemplo yo externalizo mi desarrollo es algo viable es algo que se hace y que se puede hacer bien hay empresas que hasta lo hacen bien hay muy mala fama pero hay empresas que lo pueden hacer bien pero lo que no puedo olvidar por ejemplo un CEO es tener el control del código fuente por si mañana quiere cambiar de proveedor como ha dicho y yo me encuentro con clientes que no saben lo que es el código fuente no digo que lo entiendas no digo que sepas cómo funciona tienes que tener ese concepto de que eso es lo que está moviendo ahora mismo tu producto y tu producto si mañana no tienes ese código y decides cambiar de proveedor partes de cero tienes un problema y eso sucede eso es importante yo creo que eso está cambiando poco a poco en cuanto a desarrollo si está claro en cuanto a plataforma o sea al final si has elegido ponerte porque quiero enlazar para que no se nos vaya el tiempo con la parte de cloud computing entonces voy a tirar hacia eso en cuanto a plataforma también veis avances a la hora de moverse o sea si has elegido poner tu startup en un tipo de infraestructura luego la puedes cambiar sin problemas o sin tantos problemas como había antes creéis también que ahí se ha avanzado un huevo ahora es muy fácil lo que os decía desde el principio empiezas en un sitio coges la imagen de la cambias oye que esto está creciendo cambias de proveedor la imagen te la bajas la vuelves a montar en otro servidor lo único que tienes que el plataforma son tres clics del mismo servidor la misma release etcétera subes vuelves a montarlo y ya te has cambiado de un VH a un servidor de los vuestros en Alemania o a un Arsis o lo que sea y vas creciendo vas creciendo y eso tardas nada no te digo minutos en algunos sitios tardas minutos y en otros en poco rato con poco conocimiento técnico además eso sí que se ha notado lo que está preparando Diego es que sea todavía más fácil la magia la pregunta te lo podía hacer directamente pero la gran pregunta a lo mejor que muchísimos tenemos en la cabeza cuando tenemos que alojar algo en algún sitio es cloud computing o no cloud computing ya sé que es muy amplia de responder pero realmente qué aspectos podrían indicarnos que sí que cloud aparte de que haya una tendencia social muy marcada que será otra de las preguntas hacia el cloud o no cloud perdón haz la pregunta adecuada ¿es cloud computing sí o no en una startup? porque no es lo mismo vamos a ver vamos a ver mira hace hace cosa de año pico di una charla de por qué las startups iban al modelo de cloud computing y es que esta es clarísimo es el modelo del pago por uso es que la no necesidad de tener que hacer una inversión en tu infraestructura hace que tú puedas liberar recursos para poderlo dedicar a lo que es verdaderamente importante que es desarrollar tu negocio entonces el modelo del pago por uso lo que ha hecho es habilitar una cantidad de innovación que yo creo que no somos ni capaces de medir o sea todas las startups americanas todas en los últimos 5 años todas no han hecho ni un duro de inversión por delante a front en infraestructura todas han ido al modelo cloud de pago por uso lo cual significa que si han tenido éxito han podido crecer y si no han tenido tanto éxito pues no están pilladas y eso es fundamental es que hoy en día a no ser que tengas un modelo donde ya puedas donde tu criterio de crecimiento ya esté estabilizado tú ya sepas con mucha exactitud hasta dónde vas a llegar y entonces en tu excel de costes digas ah pues me interesa entonces este coste fijo asumirlo aquí e ir a buscar el que mejor me da por este precio y por este nivel de servicio que quiero es que si no eres capaz de hacer eso hazte al cloud computing y déjate de tonterías de hacer inversiones no 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 vete al pago por uso y el pago por uso es el cloud computing pero precisamente en unas startups que las necesidades digamos que no son muy heavy de infraestructura porque no vamos a soportar hasta que te peten en cualquier momento no vamos a soportar un gran número de transacciones no necesitamos pues estar balanceados en varios data centers independientes realmente en un primer momento es conveniente acudir al cloud computing o contratar un servidor tradicional que digamos que hay costes a lo mejor pues ahí para el video nos puede dar mucho más en ese momento y tú lo que tienes que hacer es tratar de liberarlo el máximo de recursos económicos que es lo verdaderamente escaso y ser lo más ágil lo más rápido posible a la hora de desarrollar tu plan de negocio y si es el cloud computing lo que te da vete al cloud computing si es en vez de si es en vez de infraestructura as a service te lo da si es fulanito as a service el que te lo da y te vas con fulanito para que te monte las cosas pues vete con fulanito as a service o vete es es que no es cloud computing sí o no es que se adapta mejor al plan de negocio que tengo para ejecutar mi empresa y es eso y no hay más es que no no es cloud computing sí o no hombre por supuesto en un porcentaje muy grande una solución elástica cloud computing es mejor es más asalta mejor al modelo de startup pero pero eso es generalizar pero de nuevo negocio yo quiero puntualizar cloud computing sí o no no es uno u otro pero lo que sí es cierto es que mucha gente está utilizando el cloud computing actualmente como una moda y ¿qué quiero decir con eso? utilizan cloud computing de la misma manera que se utiliza un software dedicado o un software virtual entonces pagando más en muchos casos aunque se ha pagado por uso eso sucede entonces cloud computing sí pero utilizándolo con lógica es decir lo mismo que se puede hacer de una manera se puede hacer de otra y hay sitios donde tiene sentido montar cloud computing y hay sitios donde tiene sentido montar otras cosas que no tienen por qué ser una inversión a priori en infraestructura hoy en día no es necesario hacer una inversión en infraestructura y creo que si nos vamos al punto de vista de negocio y no técnico es un poco lo que estáis diciendo antes es que me da igual lo que quiero es que funcione y que funcione en base a mis requisitos por desgracia pocas startups conozco yo que su crecimiento ya sea tan exponencial como puede ser un facebook un 20 que requieran esa elasticidad tan 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 grande para que de la noche la mañana pasen de tener dos servidores a tener 100 el que la encuentre estará muy contento pero no es así el día de hoy bueno yo primero estando aquí Diego no voy a hablar de cloud computing porque sería hiper arrogante por mi parte y no me atrevo para mí cloud computing es fíjate la burrada técnica que voy a decir es que en mi office no hay servidores ¿vale? yo llego hasta ahí ¿vale? a partir de ahí que sea un virtualizado un dedicado un no sé qué para mí tiene dos requisitos para mí cloud computing en estos términos son dos cosas uno no hay upfront cost no necesito comprar nada es todo pago variable o sea no hay inversión y es pago variable ¿vale? entonces para mí esto es ya sé que no es esto cloud computing cuando nosotros digo nuestro proveedor de hosting todavía no estamos en un cloud elástico tenemos que pedirle que provisione máquinas y tal pero digamos que eso llegará yo creo que es imbatible la proposición de lo pongo y tú me vas echando ahí CPU y disco y memoria que yo ya no sé ni cómo se llama yo soy de los que ahora cada vez que me dice mi padre o mi madre qué PC me compro me meten un compromiso porque se me ha olvidado cuáles eran los procesadores que molan ¿sabes? entonces yo no sé nada de eso entonces creo que eso por un lado y segundo Twenty y aquí hay gente que a lo mejor ha estado más cerca de eso si Twenty hubiera estado en una plataforma de cloud probablemente se había comido en Facebook porque tú sabes las horas de trabajo que dedicó el equipo técnico de Twenty a provisionar PCs racks balanceadores de carga tú lo has visto ¿verdad? el equipo de Twenty cuando Twenty empieza a despegar ¿vale? no daban abasto pero no daban abasto de suministro de PCs ¿entiendes? o sea compraban equipos y no les entraban por la puerta yo he visto las cajas ¿vale? entonces ojo ojo a eso yo creo que desde el punto de vista de una startup otra cosa me dice ¿debe el Santander irse a un cloud? pues esto ya que conteste Diego que sabe mucho más que por supuesto y si es stack-off pues mucho mejor pero en una startup vamos es que no hay duda yo te digo a ti que a mí me llega un tío un plan de negocio de una startup y me dice presupuesto me voy a comprar tres PCs en torre y un round digo pues a la chaval vete y busca la pasta en otro sitio pero con la puntualización que tú has hecho de cloud computing no pensar en cloud computing como es técnicamente es yo tengo algo externalizado que funciona que puede crecer de una manera más o menos rápido y que lo puedo usar me digo que sea dedicado virtual sin inversión pero es que ese no es el concepto técnico es el concepto de negocio tuyo a la pregunta de cloud computing en una startup sí o no yo digo no es decir yo digo hardware as a service es lo que tú has dicho hardware as a service es un servidor dedicado baratito en un sitio que te cuesta pues 50 euros a mes y vas también te vas metiendo y luego ya cuando te lo hace lo que haces vamos a ver tú lanzas mañana tu startup ¿vale? ¿cuánto te cuesta el Heroku? ¿vale? que es lo caro de lo caro de la plataforma Rails el primer mes vamos a tirar a tu meter ¿eh? 30 euros que he dispendido 30 euros tirados cuando en realidad si hubiéramos puesto en un dedicado chiriflústrico de no sé qué me había costado 10 ¿es de lo que estamos hablando? es que estamos hablando de 20 euros es que no hay duda yo por 20 euros me compro el Heroku que si me toca la lotería que no suele pasar de que me lo petan pues ya se encargan ellos es que Carlos la lía preguntando qué es el Cloud Computing es que si tú preguntas lo que es el Cloud Computing ya se lía porque evidentemente cada uno tiene una visión diferente de lo que es y de hecho ¿sabéis no? o sea Cloud Computing eso se inventó en Google ese nombre pues porque había un diagrama que perdona porque internet siempre la poníamos en nube en la nube y eso que es ah no sé pues algo que hay debajo ah con la nube pues Cloud Computing ya está o sea es la manera de definir algo indefinible básicamente que no tiene forma entonces cada uno tiene aquí su opinión evidentemente aquí estáis hablando de infraestructura como servicio estáis hablando de plataforma como servicio estáis hablando yo he hablado incluso de fulanito como servicio que un poco también es el modelo externalizable es el fulanito como servicio o sea es que es así es decir al final lo que estamos hablando es de diferentes ventajas de un modelo que es ágil que te permite ir rápido esa es la clave de todo esto ya sea dando hardware que tú hablas de servidor físico que eso también es infraestructura como servicio o sea es Cloud ¿vale? estamos hablando de aplicaciones que eso también es Cloud ¿vale? y el fulanito a esa service que todavía no me lo han aceptado pero yo estoy empujando ahí también para que la comunidad como que no existe el fulanito ¿quién te da fulanito como servicio? fulanito como servicio uy si yo te contara yo quiero eso había un talento de ser consulting que luego se transformó gracias entonces al final eso es con inversión yo te he dicho que para mí la característica fundal es sin inversión si tú me dices a mí que tú me haces administración de sistemas sin inversión que yo hago así y te enciendo y pasa una hora y te pago 100 euros la hora ¿dónde hay que firmar? el problema es que no me lo das sin inversión este es el problema de todas maneras hay una cosa que estamos dejando pasar que es muy importante de Cloud Computing y es la capacidad para inventar cosas nuevas es decir es un habilitador de algo que antes no se podía hacer ¿no? y probablemente pues no sé Netflix es un ejemplo o Dropbox es un ejemplo son cosas que no se pudieran haber no hubieran existido si no hubiese existido por ejemplo Amazon F2 o no hubiese existido Amazon S3 esa es otra de las cosas que como emprendedores tenemos que tener en cuenta es una herramienta impresionante de innovación ¿vale? y creo que vale la pena pues conocerla ¿sabes? evidentemente alguien ha dicho por aquí es que mi CEO no sabe donde tengo el código fuente pues aprenderás a un momento macho hoy en día si eres el CEO de una empresa que usa tecnología a ver estudio a ver estudio ya está porque hablo un poco más todavía porque iba a preguntar si realmente lo que se está vendiendo como Cloud Computing es Cloud Computing pero si no nos ponemos de acuerdo en que es el Cloud ya mucho menos en los servicios pero ¿pensáis también que puede haber salvando que bueno los 5 minutos en principio de caída no pueda ser una catástrofe para una startup ¿puede haber más riesgo técnico digamos a raíz de los acontecimientos de una nube que pasa por Dukin se caen los discos duros ¿creéis que pueda ser más digamos riesgoso hablando un poco mal de tener Cloud a tener mis servidorcitos que sé dónde están que sé que apago uno diciendo otro y luego tienes que hacerla sin reírte claro pero ¿realmente está maduro el Cloud? si está maduro el Cloud vamos a ver las cosas se rompen plantearnos por ejemplo el chiringuito alojar tu página web con la fibra en tu oficina en el servidor a tenerlo alojado en una empresa que se diga única y exclusivamente eso es que esa gente va a tener los expertos para que eso esté de manera correcta porque va su negocio en eso a ver el tema de la madurez yo sí que veo que hay plataformas que están muy maduras y de hecho un síntoma de madurez es una cosa que estabas comentando tú antes es que ya empezamos a ver cómo es posible coger soluciones de una nube y moverte a la otra es decir estamos hablando aquí de la posibilidad de cortar ahora el siguiente paso pues es operar interoperar y federar eso ya pero fíjate hace dos años si me hubieses dicho esto que estamos hablando ahora yo era una de las cosas que decía de los tres pasos mi rollo este que llevo años ya contando pues uno ya se ha cumplido ahora hay que ir a por los otros entonces sí se está madurando y se está creciendo yo creo que hay un ejemplo claro de maduración es Martin Micos porque él hace clau ¿vale? vete a la web ¿cómo se llama? Eucalyptus competidor y en una cena me decía dice no si es que esto vendemos cloud pero porque es muy fácil de usar digo coño ya está maduro ya hemos empezado con el marketing y el bullshitting por encima de la tecnología tú vete a la web de Eucalyptus y no habla de tecnología a ver bueno yo no voy a hablar de mi competencia entonces yo creo que está hiper maduro pero si había hasta un programa en la tele sí 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 la dos ojalá que quieran un programa de rubio en redes yo este año he lanzado un negocio después de varios años de inversión que es hacer páginas web y digo mira si está maduro que es industrialización es un SaaS puro para competir pues con one on one Narcis etcétera y hay muy poquitos en el mercado con ese modelo ahora de industrialización a lo bestial la página web que la haces con un Joomla que puedes elegir luego cientos de plugins por cuatro euros al mes y a mí que me iba a decir hace diez años que yo en el 2013 iba a tener un negocio recurrente de pago por uso haciendo páginas web cuando ahí estaba haciendo proyectos de aeroespacial pues ahora la realidad es esa se ha industrializado tanto la nuevo bestia que ese es el el paso siguiente y por debajo a mí me da igual ya como esté montado pero evidentemente es en una plataforma externalizada en outsourcing completo toda la parte de servidora de sistemas en cloud computing etcétera porque yo lo que he hecho es montar esa capa por encima para quien para otro sea transparente yo creo que esa es la fase que estamos viviendo que lo que dice Agustín él igual lo que ha montado es eso lo de abajo es que es problema de otros es que el mío es este es en el negocio y no me puedo arriesgar a que se me caiga el servidor porque tengo miles de páginas web ahí montadas en mi caso con Joomla y con Wordpress y con miles de tíos ahí que es que ya se han olvidado pagan sus 4 euritos o sus 14 o sus 39 los que pagan el todo incluido y inversión cero es decir eso es no se gasta los 2000 euros en el friki que le hace la página web ahí y no sé qué muchos tienen un cabrio que te caga porque hicieron en Flash que no la indexa nadie y te joder va al one on one y tiene dos plantillas bueno pues es industrializar que sea más fácil que hacer el powerpoint yo creo que hay que hay que ser consciente de que esa es la oportunidad no montes una startup y contrates a un diseñador para hacerte la página web joder no montes una startup y contrates a un tío de sistemas ni pongas a un tío técnico no tu startup es para alquilar o el esta hora de intercambio de uso de coches o o el para hay una que está chutando ahora que es para llevar cosas de un lado a otro entonces tú dices oye quiero llevar de Valencia a Barcelona una moto y pones ahí bueno pues esos tíos no tienen gente técnica ahí dentro es que ese es su negocio céntrate ahí y arriesgas mucho menos el fondo capital riesgo si quiere poner pasta va a meter la pasta en el desarrollo del negocio y no que tengas ahí siete frikis que sí que saben un huevo de sistemas pero que es que luego cuando ya no te hace falta te da pena echarles pero no hace falta y esta gente entonces ¿dónde va a trabajar ahora? pues hacélo pues monta tu startup tú ahí es lo que la diferencia que ha dicho Agustín si el CTO es el socio entonces sí tienes el control sobre eso entonces sabes como los contratas sabes como va pero centrate en el negocio no te centres en la tecnología que tienes un gap superado porque tienes conocimiento tecnológico aprovechalo pero joder yo soy teleco y ya pues soy un vendedor de mierda como dice Agustín al final es lo que porque vives de vender no vives de programar como hiciste hace 20 años no sé si os ha salido entre tanto alguna pregunta de cloud o definición de cloud si alguien se anima también sería muy buena pero tenéis alguna pregunta más ya no de externalización sino de cloud que lanzar pasamos de página directamente estamos en un entorno completamente internacional ya no tanto en este edificio que también si no fuera no sé si a alguien se le pasa por la cabeza el seleccionar proveedores locales o internacionales a la hora de bueno de plantear su su base de productos y servicios vosotros siquiera lo habéis pensado últimamente el decir oye tengo algún riesgo por ser de fuera LOPDs ¿cómo abordáis este tema? o primero tiráis para casa y decir vamos a buscar uno que esté cerca que puede ir a su oficina cogerlo y decirle oye tío necesito otro servidor en una startup te vas a poner a pelear desde el primer momento por temas legales me explico el tema de la LOPD vamos a ver aquí en España a ver si estás en Europa no deberías tener mayores problemas eso es cierto y la mayoría de los países tienen safe hardware o sea no deberías tener problemas probablemente cuando pones tu solución en otro país es más importante la localización de un tema de datos probablemente ahora nosotros en mi caso y es algo que estamos viendo bastante dado que nuestro perfil es técnico evidentemente donde montemos las plataformas es para dar servicio a una zona geográfica donde las agencias son bajas etcétera hay un perfil hay unas razones técnicas importantes de negocio a ver es que el tema cuando entramos ya con el tema de abogados es un tema ferragoso yo no sé si una startup desde el primer momento debería centrarse en eso es algo que no lo tienes que dejar porque en algún momento te va a salir pero igual no es lo que tienes que estar ahí probablemente temas de abogados en nuestro caso ha sido mucho peor el tema de licencias de software a la hora de liberar código etcétera la lpd es una barrera al desarrollo del país entonces es una cosa que tienes que tener en cuenta desgraciadamente no puedes elegir un producto de hosting alegremente y llevarte datos fuera porque te pueden crujir entonces desgraciadamente nos condiciona la elección en nuestro caso la limitación es unión europea sabes una vez que estás dentro de unión europea el tema está resuelto yo soy de la opinión de que la lpd si te miran te crujen sí o sí da igual lo que hagas vale te crujen los bancos las grandes compañías ya tienen provisionadas multas lo tienen en las cuentas de explotación igual que compran discos pues prevén multas y provisionan multas para el tema de la lpd si te miran te crujen porque la ley está tan mal hecha que te crujen sí o sí entonces nosotros lo que hacemos es ser razonables sabes en las cosas que hacemos no hacemos cosas ilegales sabes no hacemos cosas que claramente están mal pero yo tampoco desde una startup sabes yo creo que en europa hay proposición de valor suficiente y si tienes que ir a estados unidos asegúrate de que están de acuerdo con el safe harbor que los americanos lo están y que la compañía es compliance con el tema de safe harbor pero poco más yo creo no yo creo que una startup no tiene que mirar hoy si el proveedor está aquí o allá sabes salvo ese tema de datos nosotros no lo hemos tenido en cuenta a la hora de elegir proveedor de todas maneras si es cierto que puede haber cierto tipo de datos que podrías tener problemas un caso que tengo yo cercano con mi hermano es óptico pues la base de datos de los ópticos pues tiene datos médicos ¿cuántos de vosotros habéis declarado vuestro móvil ante la agencia de protección de datos? uno ¿no? pues estáis todos incumpliendo la ley tenéis un fichero automatizado de tratamiento de datos personales además de nivel 3 como es el número de móvil si queremos preocupándonos por la LPD o sea que si tengo 3 móviles de empresa me van a crujir por los 3 te crujen por los 3 si tienes LinkedIn también si tienes sabes que vamos a ver si tú te coges la ley de protección de datos tú tienes un fichero automatizado de tratamiento de datos personales que utilizas para tu actividad comercial y eso hay que declararlo en teoría ante la agencia pues lo que tienes que hacer es procurar que no sepan que existes el otro día a mí me sigue uno que es agencia de LPD y luego me da cuenta que es una empresa además me había yo asustado a mí también me sigue respondiendo un poco desde el punto de vista de digamos infraestructura la pregunta era si se piensa en desplazar pero vamos en general a nivel de legislación a nivel técnico porque por ejemplo claro nosotros estamos en España y nuestro proveedor de internet está aquí en España también por cuestiones de latencia etcétera nosotros no desarrollamos aplicaciones no desarrollamos servicios que vendemos por una bruta mensual sino que lo que nosotros ofrecemos son contenidos contenidos online que los usuarios acceden y de lo que nosotros vivimos es de la publicidad o de otras acciones de marketing online entonces a nosotros lo que nos interesa nuestro amigo principal es Google la indexación el estar bien posicionado el tema de SEO el aparecer en las primeras posiciones en las búsquedas etcétera entonces para todo ese tipo de cuestiones influyen y cada vez más un par de cuestiones técnicas como es el tema de digamos la velocidad de carga de la página entonces eso entra a nivel de cuestiones de red etcétera pues entra también es muy importante donde esté ubicado tu servidor y al público objetivo al que te dirija entonces por ejemplo si estás en Argentina o digamos tu público principal es Argentina pues seguramente los usuarios accederán y Google tendrá en cuenta que la licencia si tus servidores están en Argentina pues es menor y es su posición a lo mejor desde el punto de vista técnico luego también capacidad de proceso una de las cosas estamos hablando de Cloud Computing y nosotros que ofrecemos este tipo de servicios la velocidad de proceso la velocidad de generación de las páginas que la carga de la página desde que empieza a ejecutarse el programa hasta que termine y eso le llega al usuario que sea la menor el menor tiempo de espera también es importante nosotros por ejemplo hemos hecho pruebas también de si es mejor tener un servidor dedicado más potente o sea lo de escalar verticalmente que se hablaba antes o ir a plataformas donde digamos es más una escalabilidad horizontal de tener muchas instancias pequeñitas entonces a nosotros de momento nos está funcionando también tiene que evolucionar me imagino el tener servidores dedicados que podamos ampliar velocidad y capacidad de proceso ahora de que la página se genere en vez de 0.33 décimas de segundo pues en 0.17 esa es la mitad velocidad y al final eso Google también es uno de los factores que ayuda a posicionar nada simplemente agradeceros no quiero entrar en chicha más técnica podríamos hablar también un poquito de en qué momento pues es necesario y qué sistemas podríamos establecer desde replicación hasta balanceo de carga pero hemos quedado en que en principio la startup no van a ser necesarios no sé qué volumen de usuarios tenéis algún caso de éxito que ya os estéis planteando y queráis que aprovechemos para hablar ya de sistemas avanzados en cuanto a por ejemplo balanceo o replicación disaster recovery haber tenido ya una infraestructura un poco más compleja estáis todos con un digamos hosting pequeño que en principio no tenemos que desarrollar en cuanto a técnico pues qué consejo les daríais para que a futuro puedan tomar mirar a Alexa coger un site que conozcáis y cogeros los primeros 300 sites del país los primeros 300 sites de este país se hacen con 4 PCs el problema de escalabilidad tiene Twitter y probablemente en España 20 no correría sobre un cloud estándar no sé si alguno más no lo sé ¿no? no lo sé no lo sé 20 en su día creció a base de pizzas mentiras no sé no sé cuáles son los sitios de tráfico ahora mismo en España quitándolos de fuera de sitios locales por ejemplo de cuestiones que gestionamos nosotros por ejemplo nuestra propia red de blogs que decía que estaba en 7 millones de visitas en 15 millones de páginas vistas está en un único servidor dedicado consumiendo un 10% de CPU sabes es que es decir que quien tiene problemas en España de verdad es decir los bancos tienen un problema de transaccionalidad y el problema lo tienen en el host eso encadena un poco con lo que yo decía antes de ser elástico que al final es tardar disculpa yo quería hablar de mi caso en concreto porque mi empresa lo que hacemos no es una web en la que se meten usuarios suben post leen cosas es reciben información constantemente cada segundo varias transacciones ¿vale? ese al final es un sistema de gestión de operadores telefónicos ¿vale? entonces estamos integrados con varios dispositivos ¿vale? entonces estamos recibiendo información continuamente ¿vale? esa información la vamos procesando para que se vea en tiempo real y tenemos histórico de hasta dos años ¿vale? entonces la información pues tiene que estar disponible en menos de un segundo sea lo que sea la consulta entonces ahora sí que estamos empezando a tener problemas porque estamos haciendo más clientes más clientes son más escrituras cada vez por segundo cuando habláis de decir de ayudar a una estructura cloud pues hemos probado en Amazon y teniendo la distancia más corta que tenían no hacíamos nada incluso con la aplicación no hicimos nada estamos buscando ahora soluciones alternativas montando clusters pues así pero claro ahí ya tenemos una duda de si nos buscamos a alguien que nos lo haga tu problema es la escritura el problema es la escritura tienes un problema de IOS de IOS de escritura sí, sí ese también yo la experiencia que tengo por ejemplo con servicios como Amazon escalan mucho normalmente a nivel de CPU a nivel de memoria el problema es que el lío que tiene para aplicaciones como la que tú estás diciendo que es una cosa concreta es donde yo le veo más limitaciones de hecho sabrás que tiene unas instancias especiales bueno unos EBS especiales con un mayor IOS y demás pero aún así se queda corto posiblemente ¿vale? sí te cuento un poco ese es un tema que nosotros hemos visto que es un problema común no es más raro nosotros por ejemplo estamos trabajando con una empresa americana que se llama SolidFire que lo que hacen son cabines de almacenamiento con discos SSD que se conectan directamente a la plataforma OpenStack con OpenStack tienes algo parecido a lo que sería el disco Elastic Block Storage pero claro nosotros utilizamos un paquet de 10G y estamos utilizando una cabina de almacenamiento SSD que tiene además cacheo etcétera entonces está pensado para ese tipo de cosas ¿vale? esta gente todavía está en modo o sea han anunciado ya el producto pero realmente no está puesto en ningún proveedor nosotros de hecho nosotros vamos a certificarlo para que lo saquen con la gente que lo estamos montando pero vamos es impresionante yo no sé qué nivel de IOS necesitas tú para que tu sistema funcione pero vamos es para este tipo de cosas ahora prepárate para otro otro claro ahora mismo lo que estamos montando de hecho es para nosotros nuestra propia estructura basada en diferentes yo te digo pero claro en algún momento experiencia personal ¿vale? además de la parte de administración de sistemas y demás en la empresa tenemos un producto de email marketing y demás y tenemos esa problemática que tú dices cuando un tío le da a enviar de repente 300.000 emails hay que insertarlos en base de datos de golpe y además eso genera en cuestiones de tiempos muy cortos putdates cálculos etcétera ¿vale? tienes ese problema hasta ahora mismo sin irte a arquitecturas muy complejas o cabinas como dice Diego que existen pero son muy caras la solución que hemos abordado y que de momento me está dando buenas soluciones servidores con controladoras de 4 o 6 discos SSD RAID 10 si tienes dinero para pagarlo y al final es hacer replicación master master lógicamente puedes llegar a un punto que tengas un problema de crecimiento yo en ese caso lo que os diría es que a lo mejor lo que tenéis que plantearos es cambiar la arquitectura ya no tanto física sino lógica a lo mejor tenéis que pensar en que no necesitáis una base de datos relacional para ciertas cosas no para la transaccionalidad como tal que evidentemente es una base de datos relacional pero a lo mejor para otro tipo de cosas más concretas lo que tenéis que pensar es que si esa información realmente la tenéis que tener en una base de datos relacional o siempre la tenéis y la necesitáis has dicho que me deis una consulta que se haga menos de un segundo lo mejor olvidas es escribir en dos sitios para que cuando leas de un sitio te trecas todo lo otro de golpe con uno SQL o alguna cosa de esas por ahí es donde tenéis que ir pero desde el punto de vista de infraestructura ahora mismo sin irte a cosas tan caras como puede ser una cabina SSD de 40 discos que la pagan las administraciones públicas y las grandes empresas servidores de 4 o 6 discos con SSD RAID 10 te dan unas tasas de transferencia escritura y lectura muy altas y seguramente que te solventé durante un tiempo de crecimiento mientras que ganáis ese tiempo para pensar una nueva arquitectura desde el punto de vista lógico simplemente el producto que te digo es para que tú puedas comprarlo por pago o por uso en proveedores que tienen StackOps y Penestack entonces lo estamos certificando si tu requisito es que lo tenga alguien en España pues ya es más complicado si es alguien que puede estar en Europa yo creo que cambiamos tarjetas y cuando esté listo pues yo te lo digo y lo pruebas ¿de acuerdo? Gracias Vamos, el camino de la SSD lo que ha dicho Chechu nosotros una empresa del grupo le montó cuando lanzó Rocola Rocola FN y tenía un problema parecido por todas las solicitudes que al final cada canción empieza en su movimiento etcétera y se arregló con discos SSD con lo que ha comentado Chechu De todos modos dos años históricos ya no es una startup Yo quería contar que ahí nosotros ya no es una startup y nos hemos encontrado con 5 millones de visitas y unos 120 millones de páginas vistas al día eso nos hemos encontrado aquí entonces hemos pagado claro muchas ideas que teníamos de startup hemos tenido que rehacer mucho de lo que teníamos hecho por ser un planteamiento cerrado y manual y cuando vaya mejor la cosa lo haremos mejor creo que eso es una equivocación y creo que es una equivocación el plantear el cloud que permite arreglar te asegura un fracaso sin mucha más pena que el fracaso pero el meterte en un cloud a veces es encerrarte en un lugar donde no vas a poder salir cuando tengas que atrecer de verdad y tienes que tener cuidado no montar las cosas ¿se puede saber el nombre perdona de la empresa 120 millones de pistas ¿10? se llama Kine ¿os habría costado muchísimo más montarlo como lo crees que hay que montarlo ahora? creo que si lo veamos lo hubiéramos planteado de una forma hay cosas que habrían ido mejor ¿pero os habría costado más tiempo el forzo de enero? ¿qué inversión económica hubieseis necesitado para llegar al mismo punto sin este problema? ¿cómo que es parecida? la misma ¿la misma? sí es simplemente el no tener miedo es más ambicioso pero es para ser más ambicioso normalmente necesitan más costado no para ser más ambicioso hay que ser menos realistas tener menos miedo y no dedicar una máquina gigante a hacer las dudas y estructuras de discos como el de un pañero sino pensar que a lo mejor con cuatro máquinas pequeñas y físicas con un disco duro cada una y dividir pasa a ser más son casos distintos no debemos tener cinco millones de visitas sí pero yo también estivo en discos duros y al final siempre es mejor siempre es mejor una máquina física o una virtual y siempre es mejor cuatro máquinas físicas pequeñas que una donde física también yo te diría dos cosas la primera es que haces trampa en la pregunta porque esto como dicen en el pueblo una vez pasado el toro le ves los huevos y dice toro entonces mirar para atrás pues es muy fácil mirar para atrás yo creo que la probabilidad de que tu proyecto no salga bien si dedicas tiempo a esas cosas es mayor mucho mayor que multiplicada por el problema que tienes ahora yo prefiero tener el problema que tienes ahora que haber invertido en lo otro y por haber invertido en lo otro no tener el problema que tienes ahora ¿vale? entonces yo creo que eso es una parte importante del razonamiento eso no quita para que por ejemplo cuando a nosotros viene alguien que quiere hacer un proyecto ¿vale? y es una startup y te dice vamos a hacer una red social y quiero que en la home ponga el número de conexiones que hay en la red y el tamaño de tu red ¿no? y tú le dices al tío a ver un momento poner el tamaño de tu red es un problema NP completo ¿vale? en cuanto tengas más de dos mil tíos esto va a petar ¿vale? ¿por qué no ponemos como hace Linkedin aproximadamente ¿vale? y calculamos por las noches entonces eso cuando estás arrancando tienes cero coste ¿vale? tiene el coste de que tienes que tener un tío que ya se haya pegado la leche ¿vale? que es lo que yo hablaba antes de tener gente con experiencia ¿vale? de no esto no te lo puede hacer alguien que es el primer proyecto que hace en su vida ¿vale? esto te lo dice un tipo que ya se ha pegado la leche antes ¿vale? entonces yo no digo que no haya que pensar en el futuro digo solamente que hay que encontrar un balance entre cuánto ponemos ahí y que en mi experiencia es bueno no poner demasiado nada más el problema más feliz es el estar así pues si empiezas pues pon dos máquinas ya claro pero es que entonces serías Steve Jobs ¿sabes? es que además probablemente cuando si tienes un problema de ese tipo de tienes clientes tienes dinero sea más fácil que resolver poder hablar un caso como hacías antes del 20 que sí que solo seas rentable si eres terriblemente escalable pero no es lo habitual se ven muy pocos proyectos de eso es la verdad mira yo creo que probablemente cualquier alumno que salga de una escuela de informática de España sería capaz de hacer una aplicación que parece Twitter o que hace lo que hace Twitter pero en Twitter solo hay uno y al nivel que escala Twitter solo hay uno de hecho uno de los TTOs de Twitter en una presentación dijo que escalar era fácil le echaron a los 15 días porque no escalaba donde estaba no, escalar es muy difícil a los niveles vosotros lo que habéis encontrado es que ahora mismo estáis en una rampa de crecimiento en la que tenéis que cambiar el modelo en que habéis desarrollado estos productos ahora simplemente es eso pero si tú figurate si Twitter hubiese planteado desde el inicio el modelo que tiene ahora ¿cuánto dinero hubiese tenido que meter para poder hacer eso? quiero decir además esto es un tema además de metodologías ágiles se ven mucho tú tienes que centrarte en las necesidades que tienes en tu escenario actual de nuevo a la pregunta del compañero antes al principio no es posible prever el futuro tienes que centrarte en tu evidentemente los visionarios los que son grandes son los que son capaces de hacer eso y poder ver y adelantar pero yo te digo que he conocido muy poca gente así la mayoría pues somos más mediocres y vemos lo que vemos alrededor y somos capaces de dimensionar en función de lo que vemos y sacamos el dedo así y digo pues el viento va para allá pero es muy complicado es muy complicado o sea el poder prever el futuro es que igual pues habéis tenido suerte porque eso es muy bueno hemos tenido suerte sin duda quien está al mando yo lo he dicho pero pero mirando atrás no lo he dado cuenta yo os recomiendo que busquéis en google un palabra que se llama efectuation y es una hay una charla en TED.com de una experta sobre entrepreneurship sobre el concepto de efectuación la suerte te tiene que pillar currado si le digo que lo de la suerte y ella en esa conferencia que es muy buena habla mucho de ese tema entonces yo creo que es más un problema de como describe esta mujer en la charla de como te vas enfrentando a los problemas como decía Diego te enfrentas al problema que tienes con los recursos que tienes y el problema de mañana pues vale está bien tenerlo ahí pero pero el riesgo de dedicar mucho tiempo al problema de mañana se carga ¿sabes? hay muchísima más gente que ha hecho bien la parte técnica y no ha conseguido tener tráfico que gente que ha bien hecho la parte de negocio tiene tráfico yo cuando lo digo al cliente se lo explico siempre del año 2006 al año 2008 Twitter estaba caído el 90% del tipo y hablábamos antes de 5 minutos de caída de Narcís ¿vale? entonces Twitter estaba petado la ballena otra vez te ha caído Twitter jaja jiji ¿vale? o sea que ¿sabes? es más fácil que por intentar evitar que Twitter pete no consigas hacer Twitter que haciendo Twitter aunque pete es un tema de gestión de la incertidumbre esto es un tema de gestión de la incertidumbre evidentemente nos encantaría desde el primer momento adivinar que vamos a tener esta estimación este tamaño tal y con eso hacer tu plan en función de lo que tú piensas que vas a tener pero es que en muchas ocasiones tú tienes que tirarte a la piscina dar un salto al vacío sobre todo cuando tienes una startup en algún momento tienes que salir y Arturo y yo tenemos una broma que es de todos los sitios que hay en beta en beta en beta la mierda sal ya y vende coño que esto no es así es así y la mayoría de la gente gestiona mal la incertidumbre es muy complicado además hay una cosa que yo decía al principio en la presentación y creo que es lo que habéis hecho es que al final la tecnología no tiene que limitar vosotros habéis empezado de una manera y por lo que he entendido la habéis podido cambiar la habéis solucionado al final ese es el problema eso es lo importante el problema es en un caso concreto como el que yo exponía al principio es que mi aplicación ya no puede escalar porque tengo un requisito de cómo está hecha y los que se ven de esos revés sabéis que es algo que no es admisible que la base tiene que estar en el mismo juego físico que la aplicación ¿dónde se ha visto eso hoy en día? ¿cuánto ha costado ese desarrollo? no tengo ni idea ni en... pero tira son cuatro duros pero ese es un problema si tú lo has encontrado el problema de tecnología no está limitado y puedes seguir adelante buscando una alternativa yo creo que eso es lo importante y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta en las diferentes fases de la startup aparte de una yo os he dicho al principio el primer servidor de prueba es un PC que tengáis por ahí tirado en casa o sea es que no voy a necesitar un servidor no, a lo mejor no a lo mejor tienes un PC muerto de risa un 214 de hace seis años y te vale tres horas para instalar el sistema operativo no funciona la pila no sé qué que no coño nueve euros vale un... vale ¿sabes? ¿y ahora que habéis rehecho todo o cómo no lo estáis? hay cosas que hemos rehecho y otras vale a lo que sí y estáis en club ahí está y no en servidores dedicados todos servidores dedicados todos servidores dedicados claro, lo que hay que hacer con ese negocio es hacer un plan para rehacer la tecnología entera sobre un clavo de elástico de te cagas y pedir doscientos mil euros a mi dentro de casa lo que hay es el housing o como lo que hay es ¿el qué? pagamos 500 mil euros de CPDA 500 mil si estamos encerrados en Nervin o 400 mil o sea estamos encerrados en nosotros y somos nosotros la barrera y el... no, eso de todo computing vamos a ver si... con 500 mil euros tienes que poder negociar no, no, si podríamos negociar y podríamos llegar allí y cenar en el CPC si quise yo sé yo sé proveedores de cloud que cuando han amenazado con llevarse facturas como esa les han hecho descuentos de hasta el 90% sí, sí y hace poco hace poco que no ha pasado como eso vale la pena tener un proveedor al final vale la pena tener un proveedor el último es sentaros escúchame repensarlo y posiblemente lo metéis es un punto de vista externo posiblemente estéis tan ofuscados en cómo habéis evolucionado y creéis que estáis en una rueda o sea yo siempre hablo de la rueda del hámster empiezo a dar vueltas y me ha pasado y yo creo que a todo el mundo le pasa en un momento cuando empieza una empresa o emprende o como lo queráis llamar posiblemente lo metéis es un punto de vista de alguien que no conozca el proyecto en este momento y que os dé tanto del punto de vista mejor de negocio como del punto de vista atendido vosotros vosotros tenéis que dedicaros a lo importante no a lo urgente y yo con lo que veo estáis más en lo urgente que en lo importante pero el día a día es una sí, no digo que sea fácil pero al final tienes que saber poder ver a dónde quieres ir y el día a día que se solucione con alguien o sea alguien externo o interno pero si vuestro problema es que tengo un problema de tecnología y tengo una tecnología el negocio al final se para y donde no tenéis que parar eso va a enclar nuestro programa no es de startup ya claro, no, no, no 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 como que no no, 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 no. vale, vale es química con K los móviles es química lo que cuenten ellos lo cuenten ellos pero es simplemente nos hemos encontrado cerrados eso puede pasar simplemente queda aumentar que que de éxito también podes ver el ejercicio ahí a tus pies muy arriba muy bien morir de éxito Pero no lo podéis pasar a un entorno cloud por hacernos el tipo. Eso lo dicen todos los clientes. No, bueno, pero... Todos. Ni uno me ha dicho, es que lo mío está facilísimo. No hay parte de aquí para que la gente ve. No es complejable. Yo las experiencias que me he encontrado, por ejemplo, la capacidad de proceso de las máquinas con la instancia de CPU más alta de Amazon me da una velocidad de generación de página bastante más lento que cualquier dedicado de 100 metros. Lo único que montaron, creo que fuiste vosotros con Nostalia, ¿no?, el tema del cloud dedicado. Sí. Ahí es la única máquina que me he encontrado que da unos tiempos de respuesta bastante altos. Como si fuera un servidor dedicado. O sea, que es un saco, eso lo hemos cuidado. Porque es un servidor dedicado realmente, que no es virtualizado. Es una plataforma virtualizada. Virtualizado sobre un hardware que sí que es más dedicado. A ver, lo que ocurre en ese entorno, en el entorno de Nostalia, es un cloud privado en el que tú, tenemos un hipervisor, está muy tuneado, evidentemente, y sobre todo lo que es muy importante, por detrás lo que hay es un backend de red, o sea, lo que es el tráfico de red va a una velocidad de 10 g, que eso se nota mucho y eso es una de las cosas que Amazon puede sufrir. Y sobre todo probablemente cuidamos que estuviese ajustado el tema. Lo cierto es que hay muchas... A ver, por ejemplo, el tema de aquí, del compañero, por ejemplo, para el tema de EOPS, es un tema que a la gente le preocupa mucho para bases de datos Enterprise y tal, y es un tema que también hemos cuidado. Pero vamos, me gusta que digas que el rendimiento que estás teniendo ahí es bueno, y bueno, esto es lo que Arturo y yo estamos contando por ahí constantemente, porque es así. Lo digo por la experiencia de pasar a cloud, me lo decía también antes, mi experiencia, y he probado todos los, no sé todos porque salen muchos, pero casi todos, los sistemas de cloud y al final los tiempos de generación de las páginas, incluso, ya noto distancias altas, son bajas. Luego estaba el tema ese por un lado, luego un coste, que es otro, que directamente un hardware que, o sea, la misma capacidad de proceso, la misma, para montar el sistema que yo tengo en un hardware de 200 euros, necesito 400, 500, en el tema de cloud, los principales. Entonces, esa experiencia, es decir, que el tema de velocidad de proceso me impide, digamos, yo he hecho el análisis por ver si por coste o por posibilidad de escalar, es decir, flexibilidad, tener en un momento dado las posibilidades de ampliar recursos, disminuir recursos, todas las ventajas que ofrece el cloud, ¿no? Pero por tema de costes se nos da, principalmente costes y el tema de las instancias, la velocidad de proceso. Sí. Pero bueno, hay una pregunta que no ha salido y que a mí me es un tema que me interesa. ¿Qué opináis del precio del cloud o del virtualizado versus el físico? ¿Qué te responde a eso? Depende de lo que quieras usar. Depende de lo que quieras usar. A ver, yo lo que veo es que, por ejemplo, plataformas como Amazon, si les quieres sacar chicha, son caras. Pero es un poco lo mismo que decía antes Agustín del desarrollador o es un poco lo que yo decía de la administración de sistemas. Si tú quieres algo que vale, lógicamente tiene un coste, ¿vale? Donde yo a lo mejor discrepo, y lo he dicho antes, es voy a partir de cloud, voy a partir de Amazon, pues hay muchas startups que no tienen ese crecimiento o que directamente están en una fase donde ni siquiera están creciendo porque están desarrollando o están probando que, por lo menos por lo que yo conozco y demás, el cloud tipo Amazon sale más caro que un servidor virtual, un servidor dedicado, etc. Vale, pero estás hablando de plataformas de producción. Incluso hablando de producción en plataformas iniciales. Es que una plataforma de producción cambia mucho. Vamos a hacer una cosa. En la slide que has puesto tú al principio, yo he contado que había probablemente como media docena de entornos en un entorno de desarrollo. Tu repositorio, o sea, código fuente, pruebas, otras aplicaciones que puedas necesitar, etc. Esos son máquinas virtuales. Normalmente... Cinco. Cinco, vale. Cinco máquinas físicas es... Bueno, pero no es cierto, porque, por ejemplo, el entorno de un programador es su entorno local de trabajo. A lo mejor lo puede tener virtualizado. En torno de pruebas puede ser igual en torno de desarrollo, pero sí, hay varios entornos. Claro, yo cuando he visto esto, si yo conozco mucha gente, por ejemplo, que se está descargando de administración community, lo está montando sobre su hardware con una, dos, y está utilizándolo para sus equipos de desarrollo y sus entornos. A mí me encantaría que me pagasen por eso, ¿no? Evidentemente, pero lo están montando en local. O sea, que lo que quiero decir es que hay diferentes opciones. Y lo mismo que están haciendo aquí, lo hacen en Amazon o lo hacen en otro proveedor pagando por eso. Entonces, deben ver algo más cuando lo están haciendo, y no solamente el precio. Y eso es lo que probablemente... Pues eso yo creo que lo he comentado antes, y esto es algo real, que yo me encuentro a diario con clientes. Una de las cosas que yo me encuentro para migrar a Amazon es la moto. Y me parece triste que eso sea así. Y en los últimos seis meses, no te hablo de uno o dos clientes, te hablo de unos cuantos más, ¿vale? Y decir, es que queremos migrar a Amazon, ¿vale? Pero, ¿por qué quieres migrar a Amazon? Cliente que está en Amazon, cliente que está en Narsis, cliente que está en Netflix, es igual de dónde venga. Simplemente, no tienen realmente un conocimiento de qué es irse a Amazon. No, no estoy de acuerdo. Creo que tiene un conocimiento... Yo diría dos cosas. Es que no me importa. ¿Qué opinas del precio? Es que no sé cuánto cuesta. Es que me da igual. Es que mi problema no es ese. ¿Sabes? Yo sé que donde lo tengo, no tengo niñas. Y esto ya vale un huevo. La paz de espíritu, ¿sabes? Eso no sale en la cuenta de resultados, pero a mí me parece que eso vale un montón. Pero yo te diría, no lo sé. Segundo te diría, me parecen carísimos los dos. Tienen que bajar de precio. ¿Sabes? Y luego te diría, el cloud, tengo la sensación de que es más caro, pero no he hecho un análisis de coste detallado. Tengo la sensación de que es más caro, pero lo pago. Porque no quiero... Tengo algo que no tengo en el otro lado. Eso es. Vale, hay. Porque hay algo que no tienes en el otro lado. Y luego cuando dices que está de mola, no es verdad. Lo que pasa es que el tío utiliza unos criterios que tú como buen técnico no valoras. Él valora la tranquilidad. Y esto de la tranquilidad... Entiendes, yo ya sé que STR Sistema es una empresa estupenda. Pero entre confiar entre STR Sistema y Amazon... ¿Cómo le digo yo a mi jefe que ha petado porque los de STR Sistema están? Ha petado porque es que los de Amazon, chaval, ha petado Amazon. No, pero no estoy hablando de clientes que tengan mis seguidores. Clientes en H, clientes en VH. Lo que te estoy diciendo es que cuando dices que lo hacen sin criterio digo que utilizan criterios distintos. No. ¿Sabes? Es el criterio de la marca, el criterio de la moda, el criterio de la tranquilidad de espíritu, el criterio de que tiene un proyecto que quiere convencer a su CEO de hacer un proyecto de desarrollo no sé qué y tiene el proyecto de comprar las máquinas y entonces el tío le dice, no, es que en vez de comprarte las máquinas lo vamos a hacer así. ¿Sabes? El criterio no es solamente... No puedo cambiar de máquinas. No hay dinero. A ver si no metemos esto de esta manera y así no hacemos la inversión. Eso también lo... Los criterios son otros. No, no, no. Yo estoy de acuerdo contigo que la gente técnicamente no lo sabe. Yo soy el primero que no tiene ni idea. Porque, Agustín, ese TR Sistema sí creo que es hardware y internet. O sea, le da exactamente lo mismo administrar sobre Amazon y sobre Asens que son... Tendrá su preferencia. Pero la preferencia está muy clara. Mi preferencia es que hasta donde yo puedo llegar, depende de mí, donde yo no puedo llegar, que es si tú tienes el servidor en VH, por decir un ejemplo, en Arsis, en Tostalia, me da igual donde sea, la máquina está apagada, yo ahí ya no puedo hacer nada, mi preferencia cuál es? Que si yo hago un ticket, que si llamo por teléfono, me respondan para poder hacer el servicio a mi cliente. Al final, esa es mi preferencia. El nombre, me da igual. Donde no me voy, o donde no recomiendo a mi cliente ir, donde ya tengo esa experiencia, de que abrir un ticket, de llamar por teléfono, supone, por tener una máquina caída, seis horas, una plataforma o lo que sea. Ya, pero eso pasa a las mejores familias. Sí, sí. Porque, Diego, el precio iba a salir, pero no iba a salir en cuanto a si parece que ha logrado el precio, si comparamos Cloud Computing con infraestructura como servicio. La pregunta que os iba a plantear es que realmente el precio influye en los márgenes de explotación. O sea, es un valor tan grande a considerar como para decir, ¿el proyecto puede funcionar si elijo una infraestructura o no puede funcionar no sea viable económicamente si no la elijo? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, una startup, si puede acogerse al pago por uso, evidentemente la ventaja es que no tiene que hacer una inversión inicial y puede dedicar el dinero a desarrollar. Ahí sí. Yo creo que eso sí que es importante. O sea, si puedes evitar que hacer una inversión, evítala. Y voy pagándolo y cuando deje, pues de pagar, pues porque va bien o porque vas a más o menos, pues lo haces. A ver, lo que nos... A ver, yo hablo con los proveedores. Yo lo que veo con los proveedores, evidentemente, es que mi producto les parece carísimo, por supuesto, que les quiero sacar los cuartos y que ellos no pueden vender si no a... si meten mi producto para gestionar ese cloud, pues nada, pero bueno, es la historia de siempre. A ver, yo lo que creo es que evidentemente hay un modelo de... Estas empresas están creciendo, todos los hostes están creciendo, todas las... se está externalizando, y sí que está habiendo un crecimiento y es más barato o caro. Es que yo no lo sé. Es que no lo sé. Ni puedo responderlo. Me gusta conocer la impresión de la gente respecto a los precios, porque yo sé que ahí hay márgenes, hay una serie de cosas. Hay alguien que ha establecido una serie de precios y todo se alinea más o menos arriba y abajo. Yo te diría dos cosas. Creo que si una startup web, ¿vale? Otra cosa es otro tipo de empresas, pero cuando estamos hablando de webs que sirven y vendes cosas, si tu margen bruto depende de tu coste de tecnología, tienes un problema. Probablemente es porque tu margen bruto no es suficiente para mantener el negocio. ¿Vale? En general, el coste de la tecnología no es relevante en todo el proceso de entrada y salida de dinero, ¿no? Y José Martín Caviedes de Caviedes lo dice fenomenal. Dice, y además, con que tu margen bruto sea positivo, ¿vale? Da igual, porque hay un señor que se llama Amor que dice que lo que te cuesta hoy 100, dentro de dos años te va a costar 50 y va a ser el doble de potente. Con lo cual, desde el punto de vista de modelo de negocio te da igual. ¿Vale? Yo conozco pocos negocios donde la tecnología sea un problema de costes. Conozco gente que tiene webs con un problema de costes porque no tiene un negocio, ¿vale? Pero eso es distinto. Y ahí me lo que me preocupa es cuánto cuesta la tecnología respecto a quien lo maneja y que se me preocuparía más encontrar personal para manejar cierto tipo de tecnología que la tecnología en sí. Queremos hablar un poco de cuántas cosas digamos demasiado nuevas cuánta gente encuentras y cuánto cuesta. Un poco que hay dentro del tema de externalizar, pero me preocupa más la gente que lo maneja que el cacharro en sí. Creo que va a salir mucho más alto en el negocio que lo que usa, pero... cuando el modelo de negocio funciona lo que estás deseando es pagar. Pagar costes. Donde funciones el problema es cuando no te funciona. Pues... nos hemos quedado mudos con el precio. No voy a preguntar si el hosting es caro o barato porque eso es como hablar de las vacaciones o del salario de uno. Clarísimo. Y siempre va a tender a bajar. Pero bueno, no sé si había alguna pregunta también más por el fondo. Pues está despejada. Yo... Yo tengo una pregunta a lo de la tuya, a Virgen. Además, antes estuvimos hablando precisamente del tema de contratar o subcontratar el tema de personal. ¿Vale? Sobre todo en un escenario donde una startup está buscando una infección y muchas veces lo que se puede conseguir es poco y no es suficiente para contratar a una persona que pueda administrar o pueda llevar el tema de los servidores independientemente que estén subcontratados siguiendo un esquema mixto como el que tú decís, Agustín. Entonces, desde el punto de vista vosotros que tenéis experiencia que Agustín la tiene y tú también la tienes, Virgen. Desde el punto de vista del inversor ¿percibís que puede haber cierta preocupación por parte del inversor el invertir en un plan de negocio en el cual hay una parte de su contratación importante de desarrollo de un paquete, por ejemplo? Sí. ¿Y cómo lo solucionamos? Que sí que hay un poco de prejuicio con eso y tiendo a pensar que bastante equivocado. Sí, pero porque no han estudiado. Pero la realidad es que sí. Los inversores no hay un odio o un problema tremendo con el desarrollo tecnológico. En España creo que es mucho por desconocimiento. Fuera de España creo que tiene más que ver con temas de propiedad intelectual y ese tipo de cosas que generalmente la gente contrata y no cuida la propiedad intelectual. Porque tú has dicho que no tienen el fuente. Es que no saben ni lo que es la propiedad intelectual. Entonces, si tú estás haciendo una startup te debes asegurar que la propiedad intelectual es tuya. Y eso no quiere decir que no se pueda regular. Pero la realidad es que sí. Un inversor prefiere y bueno, sobre esto tenemos otro debate también potente. El modelo que quiere inversor es un tío brillante de negocio con dos programadores que trabajan gratis los tres. esto es lo que buscan los inversores. ¿Sabes? Entonces, si tú vas a un inversor y le dices no, mira, es que el proyecto lo vamos a contratar a ese persona. Entonces, ¿sabes? Un proyecto contratado a nosotros cuando viene a nosotros le digo, mira, el mínimo proyecto viable te va a costar entre 50 y 80 mil euros y prepara 200 mil euros para el primer año de desarrollo tecnológico. Y hay gente que dice pues no tengo 100 mil euros y le digo, pues entonces tienes un problema. El problema no lo tengo yo, lo tienes tú que no puedes pagarlo que cuesta hacer esto, ¿no? Y eso los inversores yo creo que en España no están dispuestos a pagarlo en general. Yo por suerte he tenido la suerte contraria. Nunca han tenido problemas por la parte tecnológica. Le hemos presentado modelos que les han gustado y han entrado y la parte tecnológica era muy pequeñito el coste en el plan de negocio, lo teníamos todos sus contratados, sabían que no éramos informáticos, que nosotros les presentamos un modelo de negocio que podía o no funcionar y se fijan, hasta ahora lo que yo he tenido es la suerte, más en el propio modelo. Lo que sí quieren es que el modelo escale, porque al final es como dice Rodolfo Carpintier, al cual le tengo de socio, yo soy una de sus invertidas. Ellos presentan muchos, ellos ven muchos proyectos, muchos son muy buenos, son viables, pero no son invertibles. Al final Rodolfo lo que quiere es de cada 10 proyectos que uno crezca mucho, 4 o 5, medio se mueren por el camino y otros o 3, pues subsisten. Pero ellos quieren cosas que tengan potencial de subir. Sí, pero lo normal es que te gastes mucho en el marketing. Ellos valoran que te gastes una pasta en marketing. ¿Cuántos proyectos en España han levantado un millón de euros? Desde cero. ¿Cuántos? Desde cero. Desde cero. Desde cero. Desde cero. Desde cero. Desde cero. Yo creo que hay de todo, que sí que hay casos que los podemos contar y yo lo cuento siempre igual y ahí tengo un amigo que le tocó la lotería. Pero digamos, el estándar, si un tío normal se ve a un inversor normal con un plan de negocio que dice que hay que poner 200.000 euros de tecnología el primer año, la respuesta es si es de la empresa. Yo os puedo contar mi empresa. A ver, mi empresa es perfil 100% tecnológico, está claro. Yo iba a contar esto a por ahí, a todos los business angels, capital riesgo, tal, y me miraban con una cara como diciendo ¿qué me está contando este tío? No entiendo nada. Y es así, o sea, y lo sabíamos y bueno, hubo un momento en el que al final apostaron por nosotros pero no creo que fuese precisamente por la tecnología sino más bien por el equipo por quien estábamos ahí. Ojo. Es decir, yo creo que la gente no se apuesta por la tecnología, los inversores no apuestan por la tecnología, apuestan por el equipo, apuestan por gente que sea capaz de llevarlo adelante. Entonces, aquí veo que la mayoría pues, no sé si habéis dado cuenta que el 100% es masculino, o sea, no hay ni una sola mujer en esta sala. Había dos inscritas. Había dos inscritas. Y se han asustado al ver la lista de eso. Sí. Entonces, daos cuenta que y probablemente de un perfil técnico. ¿Quieres decir que son técnicos? Probablemente que sean de perfil técnico. No sé por qué tiene que ver lo del sexo y técnico. No hay pura ley de números, tío, no le vamos a hacer números. Entonces, probablemente si preparáis un plan de negocio y os centráis en la tecnología, pues ni caso, no os van a hacer caso. Lo que tenéis que tratar de buscar es precisamente el producto. Ir a ofrecer un producto con el equipo, si tenéis un background de equipo de que habéis hecho ya cosas. Pero yendo con tecnología, es que he hecho no van a hacer ningún caso. En el caso nuestro ya fue porque ya habíamos hecho cosas antes. Pues que lo que decía Agustín, además con toda la historia del producto mínimo viable, que me parece muy bien, lo que estamos pensando es en 5.000 euros o 10.000 euros. Pero es verdad, una gente ya con 200.000 euros y dices, pero no, ¿tú qué vas a hacer? Y no lo sé. O sea, también yo creo que el perfil inversor y demás, porque muchas veces no es de tecnología. Supongo que esta la ha ayudado de gente de tecnología, pero quizás hay un problema. El proyecto no sea de tecnología y se sustente la tecnología. Esa tecnología cuesta. Lo que se está diciendo Agustín, 50.000 euros, 60.000 euros, pues es normal para que algo se sustenga. O sea, se sustenga seriamente. Entonces ahí es donde está el problema. No tengo una solución que yo comentaré, pero vamos, que de todas formas es un problema de cultura de inversores en España. De inversores y de en general. Es decir, muchas empresas no conciben que un desarrollo pueda valer 50.000, 80.000 euros, un desarrollo mínimo, porque lo que ha dicho antes Agustín es tu hijo. Tienen un conocido que lo va a hacer por 2.000 euros. Vamos a ver, pero no creo que sean solo los inversores. también tenemos que ver, miramos con nosotros, es en general. Yo he dicho 60.000 euros y aquí ha habido 15 que han dicho. qué cabrón, yo lo hago por la mitad. prácticamente. Pero la mitad sigue siendo mucho. O sea, la mitad sigue siendo mucho. A ver, el tema es que en muchas ocasiones la gente monta una empresa más que pensando en hacer crecer la empresa y desarrollarla en autoempleo. O sea, en vez de estar como freelance, pues me monto algo. Evidentemente, esos son los de los 50.000, 60.000 de financiación. Es así. Ahora, si tú quieres montar una empresa y pues vas a necesitar un capital semilla, vas a necesitar una primera ronda, vas a necesitar financiación pública también aquí, en España, que se puede conseguir. O sea, hay una serie de cosas que vas a tener que hacer. ¿Vale? Entonces, igual aquí, esto también es un poco pataleta de emprendedor. Igual aquí, estamos hablando mucho de emprendedores, emprendedor, emprender, emprender, y lo que tenemos que hacer es qué tipo de emprendimiento queremos hacer aquí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es el tipo de emprendimiento? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer aquí con nuestras circunstancias? Y si es el que queremos o lo debemos cambiar a otra cosa. Es una parte de la solución. Han dicho coger de aquí y allá esa la solución. Ir acumulando un poco de dinero suficiente, aparte de seguir trabajando, obviamente, ir maturando. No sé, a ver, yo pienso que probablemente en España estemos pensando más en el autoempleo cuando pensamos en el emprendimiento. Por lo menos yo lo que he visto en muchos de los proyectos y tal vez... No, no digo que sea mal. Eso no es inevitable. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de meter medio millón de euros o un millón de euros en una empresa y evidentemente eso no es compatible con el autoempleo. O sea, aquí estamos hablando de otra cosa y un inversor profesional evidentemente no le interesa invertir en el autoempleo. Piénselo a tu familia o capitaliza el paro. Es que te lo dicen. Entonces, bueno, pues probablemente igual deberíamos tener empresas o startups que pudieran crecer un poquito más y que tuviesen otra manera de crecer. Pero bueno, es una opinión. No quería tampoco entrar en el debate de personal y de inversiones por lo tanto de sí que ya hacemos otra mesa. Pero bueno, en cualquier caso vamos genial de tiempo. No sé si tenéis alguna última pregunta o penúltima pregunta o directamente os querría preguntar ya habéis dejado muy claro que no se puede predecir el futuro pero en el mundo del software as a service o en el mundo del cloud computing ¿cuál es el próximo gran boom? Ha salido el cloud hace relativamente poco ¿hacia dónde creéis que está evolucionando? ¿Cuál va a ser la siguiente revolución que se puede producir? Es una pregunta difícil. Pues si tengo que tirar los dados a ver si me toca la lotería pues que está la cox sea una gran empresa no, vamos a ver yo llevo varios años repitiendo el mismo el mismo discurso yo creo que en realidad para que realmente todo el mundo pueda puedas mover tu carga de trabajo entre una nube u otra y por ejemplo para alguna de las empresas que habéis hablado aquí no estás contento con esta solución que te está dando este proveedor tú puedas mover la otra y puedas ver si te sirve o no te sirve de manera fácil y sencilla lo que tiene que evolucionar la tecnología hasta lograr que las nubes sean interoperables es decir que tú puedas manejar múltiples nubes de una única manera con un API con algo que esté unificado dos la portabilidad que puedas moverla tu solución de una a otra ya vemos que si estamos por el caso vuestro por ejemplo ya está funcionando y probablemente el tercero sea la federación es decir que tú ya no veas diferentes nubes sino que veas tu nube y tu nube va a ser la composición de las diferentes soluciones eso es lo que dentro de 5 o 6 años pues probablemente me gustaría ver ahora ¿cómo vamos a llegar a eso? pues no lo sé yo prefiero sinceramente creo que yo me conformo ahora mismo con todos esos directores de tecnología que están sentados encima de su base de datos en su oficina porque aquí piensan que estando sentado encima de su base de datos es lo más seguro al final muevan esa solución dejen que haya empresas que se la gestionen o bien que haya proveedores que sean capaces de llevárselo de manera profesional porque los reinos de TAIFA dentro de los departamentos de tecnología tienen un mínimo al final Gracias por esa visión en el mundo del software as a service si están de acuerdo ¿cuál es la siguiente revolución que viene? Yo creo que lo que va a pasar es que se va a dejar de hablar de ello y que veremos vente a mi nube que es más mola que la tuya es decir empezaremos a ver proposiciones de valor no relacionadas con el tema puramente técnico ¿sabes? porque eso se va a convertir en una commodity y que va a ser algo que va a ser obvio ¿sabes? que nadie se planteará dentro de yo te digo que dentro de 100 años nadie tendrá una aplicación de contabilidad en el house una pyme estará todo en SAS ¿no? la pregunta no sé si va a pasar el año que viene o dentro de 5 entonces diría que lo que va a pasar es que esto se va a popularizar que no va a ser un tema de debate más allá de cuatro foros técnicos sobre discusiones técnicas muy profundas ¿sabes? yo creo que lo que va a pasar es que es tan obvio que va a ganar que va a ser el cambio eso yo creo que hay algo importante y es la vuelta al cliente pesado frente a lo que parece que está ocurriendo el gran boom va a ser el cliente pesado el cliente pesado vuelve lo que pasa es que hay una forma diferente no toca nada de la parte de negocio sino que lo que hace es que se desarrolla mucho de la usabilidad y de la interfaz no tenéis más que verlo en las apps de los móviles entonces el cliente el navegador se convierte en un servidor de aplicaciones ¿vale? y que ejecuta la parte de interfaz y lleva no inteligencia de negocio pero lleva muchas cosas que aligeran la carga la carga servidora con lo cual toda la parte de ataque contra web va a ser web service de ataque etcétera contra la parte servidora toda la inteligencia de negocio en el servidor eso va a depender de las grandes infraestructuras y lo que se descarga es de capacidad de proceso en la parte de usabilidad interfaz que quede bonito etcétera y eso es bueno si es HTML5 o lo que sea que en el momento no lo soporta pero el gran boom es el navegador lo que intenta Google que intentó con el fracaso del Chromebook que está intentando reconvertir el intento de las apps en Facebook etcétera y por supuesto el éxito lo de nuestra Apple con las aplicaciones móviles pero eso va a pasar en todos los entornos entonces ahora ya se ve el negocio de desarrollo de interfaz web no es hacer tu página web sino es hacer tu cliente para iPhone Android etcétera eso y eso no es más que la punta del iceberg hay unos señores expertos en el mundo de la inteligencia de negocio y hay otros con una oportunidad en la parte del cliente es decir volvemos a un cliente pesado del carajo y por eso los PCs no van a morir es decir que pensaba que el PC iba a convertirse en PC tonto etcétera eso es mi misión yo no lo comparto yo creo que el suelecimiento de las aplicaciones nativas es un tema tecnológico temporal yo creo que va a haber aplicaciones pesadas en el cliente pero va a ser todo browser-based si pero digo no es lo mismo sabes tú lo único que vas a necesitar es un browser yo creo que eso cada vez viene ha pasado los más viejos ahora nos acordamos cuando empezamos con el browser en el 95 que todo el mundo decía que no y ahora ya las aplicaciones de negocio yo no sé si alguien sigue haciendo visual basic cliente-servidor alguien habrá por ahí manteniendo cosas antiguas pero hace tiempo que no veo proyectos nuevos en ese entorno es todo browser-based y creo que los dispositivos móviles va a pasar lo mismo es verdad que HTML5 todavía no está ahí pero yo creo que en 5 años sabes pero no intenta ser eso intenta ser un repositorio para ejecutar aplicaciones dentro es decir todo el webOS la revolución del webOS no ha sido como la gente pensaba pero en cambio sí que es Chrome y Chrome es lo que intenta atacar que no que no consigue ningún otro navegador ni Safari pero en cambio sí lo hace iTunes es decir es más comparable la estrategia de Chrome con iTunes que no la de Safari con Explorer va más por ahí y eso es basado en navegador bueno como quieras en el fondo ese navegador ya no es un navegador eso es casi un sistema operativo completo lo que tiene ahí y las aplicaciones antiguas que correrán en un VDI o en Virtual Desktop o como las antiguas para sobrevivir correrán remoto en un servidor con cliente delgado ¿definas aplicaciones antiguas? las de hoy no quiero decir aplicaciones antiguas es el Outlook ya tiene su versión online por decir un programa que todo el mundo conozca ¿cuánta gente de aquí por ejemplo ya no utiliza ningún cliente de correo local y utiliza Gmail o similar yo estaba pensando por ejemplo en el caso de un modelo donde el navegador es el sistema operativo que corre las aplicaciones que pasa con la aplicación de Visual Basic que he hecho en 1998 que todavía tienes que seguir corriendo hay que pasar con las aplicaciones de COBOL que tienen los bancos en algunos sitios se mantendrán porque el coste tecnológico y el riesgo de negocio de que alguien decida cambiar eso será muy alto si pero las montas en cloud y hay un screen y se acabó y en todo el texto ya son compatibles a 5 años diría que se nos ocurran como decía todos los negocios que puedan utilizar esta tecnología que siempre yo creo que tenemos más tecnología que ideas que yo creo va bastante por delante y eso es parte de lo que hay que romperse la cabeza habría quería ya daros las gracias porque son ni media exactas pero bueno habría que hacer un debate desde aplicaciones esa movilidad a ver cómo va evolucionando de momento oye daros las gracias a todos lo primero por haber venido daros las gracias a vosotros si hay alguna última pregunta insisto pero ya por los pelos estaría cogida y en cualquier caso bueno nosotros también en STR Sistemas por lo menos en la parte de formación pues no va a parar así que los talleres seguiremos haciéndoles están todos los de perfil técnico invitados a las siguientes sesiones también en Facebook o en Twitter lógicamente cualquier cosa que pongáis se intentará responder y vamos a dar ya por cerrado todo así que oye lo dicho agradeceros a vosotros siete que sois los que habéis aportado al final toda la chicha del debate ahora hay una parte de networking completamente informal cervezas también informal porque no está preparado así que los que queráis pues quedaros sin plantar preguntas que no hayáis querido plantear en público perfecto y si no pues lo he dicho hasta la siguiente intentaremos hacerla mejor más técnica por una parte más de negocio en la siguiente que podamos y nada tenemos por concluido muchas gracias a todos aplausos